Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Buenos cánticos para el Señor hermanos También vamos a saludar a nuestro párraco Antonio Octaviano Así que bendiciones para él Estar acá en esta parroquia Nosotros estamos alegres y contentos Mis hermanos, así que vamos a cantar A glorificar al Rey de Reyes Señor de señores y Señor de señores Siempre bienvenidos y bienvenidas para todos mis hermanos Amén, 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 amén Tocame mi corazón Y yo quiero sentir tu desnudar y saber que me hagan Señor Tocame mi amor, Señor Tocame mi alma, Señor Tocame mi alma, Señor Porque yo te canto Mi confianza ante todo está aquí cantando Y pido perdón, Señor Toda mi alma, Señor Sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis caneras, Señor Toda mi alma, Señor Porque yo, pecador Llego pienso de todas mis compas Y pido perdón, Señor Toda mi alma, Señor Y toca mi corazón, Señor Jesús Pero podemos llegar a un camino de verdad, Señor Toda mi alma, Señor Toda mi alma, Señor Toda mi alma, Señor Que yo quiero sentir tu presencia Y saber que mi alma, Señor Porque mi alma, Señor Toda 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 mi alma, Señor Tengo miedo sobre todas mis culpas Y quiero perdón, Señor Tengo miedo por ti 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 Tengo amor Tengo miedo por ti 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 Tengo amor Tengo miedo por ti 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 Tengo para ti Tengo miedo por ti ¿Tú dónde estoy yo cuando viniera el Señor? Si usted era de día, hoy usted era de noche cuando viniera el Señor. Si estás preparado, yo estoy preparado cuando viniera el Señor. Bienvenidos, bienvenidos hermanos. Música ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando viniera el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando viniera el Señor? Música Si será de día, hoy usted era de noche cuando viniera el Señor. Música Si estás trabajando, yo estoy trabajando cuando viniera el Señor. Música 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 el Señor nos bendecir a todos los hermanos Dios nos bendecir nos bendecir a cada comunidad a cada directivo Dios nos bendecir y que ya nos bendecir a todos los hermanos nos bendecir a todos los hermanos los hermanos los hermanos cuidar los hermanos para que que ya nos bendecir los hermanos equipo de seminarios Dios nos bendecir equipo de pastoreo Dios nos bendecir los hermanos los predicadores Dios nos bendecir que coordinadores, Dios que nos bendecir, nos queridos hermanos por paro, cobran y que se aconseja Dios que sana yo creo que ya coche con moral pero Dios que nos bendecir, nos queridos hermanos busque capetik ni malas con un gel, que ya con ofrenda de palcha de Cristo Jesús por paro, coche con chelal, Dios que nos bendecir busque capetik, nos queridos hermanos Dios que nos bendecir, nos queridos hermanos ericopa pues, cuando nos queridos hermanos chelal, para que le eche como a servicio al Señor en los momentos que ya tiempo, chelal, secretaria que nos queridos hermanos tiempo, chelal amén amén hermanos mi palabra contenta, chelal que ya con ofrenda de palma al Señor coche con chelal hermanos y ya con ofrenda de palma al Señor seminarios, pastoreos, tanque, y otra comisión, hermanos. También el grupo Nueva Esperanza. También el grupo Nueva Esperanza. Amén, hermanos. El predicador, el hermano Juan, el hermano Francisco Gusto Jim, el hermano Santiago, también el hermano Chalo Francisco, hermanos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias. 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 Gracias por los 40 años de la vida de la renovación Carismática Católica en la parroquia. a cargo del hermano Baltazar López. de la parroquia. pues van a abrir la Biblia el predicador Chalo Francisco van a abrir la Biblia hermanos el canto de mensaje María y Munchik el mensaje 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 que pese un tiempo lectura de ofrenda de ofrenda cuyo hora que chala Diego López us cuyo hora lectura de ofrenda de ofrenda, después hermanos, un canto de homenaje a la Virgen María, hermanos, como directivo, la hermanita Magdalena Elsa López, y después hermanos, un canto de homenaje a la Virgen María. Y después hermanos, un canto de homenaje a la Virgen María, hermanos, pues pregunté a mis hermanos, la palabra del directivo parroquial, pues era el canto de Balthazar, hermanos. Después de Cachilal, pues que pego un tiempo, que he hecho el comité propuesta, un tiempo que he hecho de Cachilal, pues después que pego un tiempo, oración, Cachilal, cuyo siempre, de acá, coordinador Cachilal, pues Juan Tsoy López. Bienvenidos, hermanos. Cachilal, pues, a la presencia de Dios, pues, de Cachilal, que he hecho de Cachilal, que he hecho de Cachilal, pues, que ya que no hay tiempo, que el hermano predicador, que van a coordinar, rech, con nuestros compañeros y hermanos. Amén. Entonces, que se le da tiempo, hermano. Cachilal, que se le da tiempo, hermanos y hermanas, en este día tan especial, rech, con los compañeros y compañeros, que van a presenciar la acción de gracias a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡No sean contentos, pueblo de Dios! ¡No se escuchan si están contentos! ¡Kikikotla! ¡Levátense la mano a los que están contentos! ¡Chihuacacacicap, Cachilal, Kikikotí! ¡Kikikotrihuanimá! ¡40 años de la renovación carismática católica! ¡Arieguar y Xochpevi Burrát! ¡40 años de lucha y 40 años de victoria! ¡Kik bikhtcept stinks! ¡Todo los días, Kikotemán! ¡Todo los días, Kikokostel! ¡No, no, no! ¡Kita amen, hermanos, con lucha y con tantas cosas! Pero sí, antes, entonces, que se pueden saludar en especial a nuestro reverendo sacerdote, nuestro párroco Antonio Octaviano Zara Batten. Dios, que te guste, Iki Kikamall! ¡Coop! Creo que van a escuchar, que van a visualizar a través de la radio parroquial 90.7 y también que acá van a saludar a todos los hermanos con que van a visualizar y con que van a escuchar en las 59 comunidades de nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Zagapulas como Acción Católica y Renovación Carismática Católica. Saludos especiales. Saludos especiales para nuestros directivos, consejo parroquial de la RCC, también a nuestros consejos Acción y Renovación. También están cordialmente invitados. Así mismo también, saludo para todos los hermanos Equipo Parroquial. ¿Dónde están los hermanos Equipo? Santo Dios, hermanos. Dios que esté учenic. ¿Quién es un chiquiquiborín? Pero, ¿qué quieres que esté? Dios que esté bien, estoy contento. Dios que esté учenic. También a los hermanos Pastoreos, colegas en las comisiones. Dios que esté учenic. Saludos a Pastoreos. También a nuestros hermanos Predicadores de la Palabra del Señor. Por el Señor. Por el Señor. Hola, presente. Hermano Francisco Us. Hermano Santiago. Hermano Diego. Chalo. Dios que nos bendecir. Ni me da con la Jel. Hermano Pedro Sacvín. Hola, ¿no sé qué? Oh, chico. Oh, majak. Petit. Dios que esté учenic. Que tan. También son parte. Participa con los Predicadores de la Palabra. Y Dios que esté учenic. Ni me da con la Jel. A la agrupación Nueva Esperanza. Un grito de júbilo. Bueno, el que choca para que chale. Dios que nos bendecir. Es contento. Ya están listos para bendecir. Y para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya copenic ahora a las ocho de la mañana. Inicio la asamblea de oración. Y ya copenic es que chale. Chukimishin. Una jojún comunidad. Majakulik. Creo que algunos. Iglesias. Santísima. O mod. Kxbiskeke. Asiloburra. Chukopeno. Y hay olikaje. Copremercado. Xepechu. Looki. Xtaque. Bueno, también. Que acá van a invitar a las comunidades. A unos hermanos. O en el comedor. Pues que tam. Que coja necesidad. También. También. Somos humanamente. Y tenemos necesidad de comida. pues dios que van a bendecir que van a disfrutar el sagrado alimento espiritual pero también ya como por ahora ya como marcar 8 de la mañana en punto así que saludo para todos directivos a cada comunidad hola presente los 29 comunidades de la renovación carismática católica a ver quien vive y a su nombre ahora sí con el señor hermanos ya que acaban poner de rodilla que acatara que permiso que acatara que permiso que acatara que permiso que acatara que es tu oportunidad dios que van a bendecir a todos los hermanos que van a visualizar en los diferentes lugares a través de la producción restauración y por supuesto 90.7 la radio parroquial y cosuntv en vivo dios que van a bendecir a todos los oyentes hermanos y hermanas por favor abe maría purísima abe maría purísima abe maría purísima por la señal de la santa cruz de nuestro enemigo libre señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amado señor en este día señor que ella gracias chihuahua subanamar acargua con el hijo a con fecha aregua de cada programa aregua de promesa aregua señor año por año que capan celebrar esta actividad Gracias Señor por darnos este día de hoy Por permitirnos Señor de poder participar De esta actividad que llevará a cabo el día de hoy Gracias Padre, permítanos bendecirte y alabarte tu nombre Señor Y apagar a libertad todas las comunidades ecopresentes Y todos nuestros hermanos que todavía ecoprecarlo Epetenac Señor, que amalo la de que peta Y apalache que una palena libertad y seguridad Lechco cunique capanelebar, recoración chubachila Oh, se apalache que Dios Y apalache que Señor, en especial La primera oración La alabanza con los hermanos coros La oración del perdón La lectura de los salmos Señor, la alabanza de avivamiento Todo lo que acaban presentar Señor La oración de acción de gracia La palabra Señor Tu palabra nos da vida y nos edifica Y apalache que todo Señor Y que que va a encantar Os petenac Señor De que ya regla Tu lo palabra y canima Tu lo palabra y que chomení Señor Oh, a tantas dificultades Oh, a tantas enfermedades Oh, a tantos problemas Pero en este momento Dios de la gloria Que acaban de positar en tus manos Todas clases de pruebas Todas clases de lucha Oh, Dios de la gloria Que acaban de positar en tus manos Oh, solamente la Dios Que acaban de positar en tus manos Y que te apete en tus manos Señor Que me voy a encantar Y que te apete en tus manos Señor Que te apete en tus manos Pero Dios Que acaban de positar en tus manos Poderoso Padre Poderoso Rey Ayúdanos con tu poder Chabala bendecir Señor Todas las alabanzas A los hermanos La nueva esperanza Bendícelos oh Rey Pero Señor Ahora de la tarde Que acaban de escuchar La Eucaristía Y lo vamos a recibir Padre Vete en la clara Santa también Todo Padre Que acaban de ofrecer Chabala Bendito sea Tu nombre Señor Esta sobre todo nombre Que roguemos Señor Óyenos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tus reinos Hágase de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llenera de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo María de gracia Madre de misericordia Amén Y amén Hermanos Cuarenta años De la renovación Carismática Católica Hermanos amados No sé Quisque 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 Vaya O de fiesta Que tal Que cumpleaños Que cumpleaños Que cumpleaños Que parroquia Que cumpleaños Que cumpleaños Pues gracias Gracias también Por la participación Creo que también Hay necesidad De ir a Ir al comedor También Hermanos Entonces Que ven aquí Que desayunen Bueno Bueno Hario por Dios Como no bendecir Ya vamos con los cantos Con los hermanos Ya que haré Olic dispuesto Y que van a bendecir Y que Dios A través de las alabanzas Y espero que todos Todos Que van a cantar Es Cacharal Saludos especiales También para nuestros hermanos Que están presentes Alrededor Si hay posibilidad Pues que van a invitar Nuestros hermanos Olic Alrededor Y otras Congregaciones También Pues también Que ya habían venido Si quieren Cacharal Como de que petit Van a participar Pues también Se puede Es Cacharal Así que Las comunidades De Cacharal Que van a ingresar Bienvenido también A la comunidad de Huantajau Ya de pronto Ya van a iniciar En Huachavén Dios que te utilicen A nuestras respetables Autoridades En la Plaza Parque Que van a colaborar A los señores De la Policía Nacional Civil Y asimismo De la Policía Municipal Dios que van a bendecir Cacharal A los señores Y que van a colaborar Y que van a coordinar Los carros Y el paso Pues también para Dios Que van a bendecir Hermanos El tiempo Con nuestros hermanos La Nueva Esperanza De Pataluc Zacapulas A ver les pregunto Quien es el que vive Y a su nombre Y a su pueblo Y Jesús y María Todos alegría Vamos a poner de pie Mis hermanos Vamos a cantar A glorificar Al Rey de Reyes Y Señor de señores A ver los que trajeron Que se pongan de pie Mis hermanos Ahora los que no trajeron Pues se quedan sentados Por ahí Verdad No hermanos Hemos venido Para cantar A glorificar Al Rey de Reyes Y Señor de señores Vamos a cantar Entonces Para que ustedes Se canten con nosotros Y Señor de señores Y Señor de señores Son Jesús Y Señor de señores Que se quedan sentados Y Señor de señores Y Señor de señores Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo, toma el gozo de mi Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada día y cada día siempre tiene que ser Toma tu mi vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Padre, Padre, Padre Hijo, 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 Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Ven, Espíritu Santo, toma el gozo de mi Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada día y hazla de nuevo Cada día y hazla de nuevo Cada día y hazla de nuevo Te amo, 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 te amo con estar con nosotros me he encantado para ti Oye mi amor Ose de la presencia del Señor que es en nosotros me he encantado para ti con mucho amor y con mucho amor Oh, 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 oh Gracias, Señor Hola, Señor Gracias, Señor Vengan los aplausos, vengan los aplausos, hermanos de Cristo Estamos acá para darle gracias a Rey de Reyes y Señor de los Señores Que la mano de los Señores está con nosotros La mano de nuestro Padre Celestial está sobre nosotros, hermanos Tenemos que cantarle a Él Tenemos que cantarle con mucho gozo y con mucho amor Vamos a cantar este precioso tema Dame tu mano, Señor Toma mi mano para que podamos Estar a la presencia de nuestro Padre Celestial Dicen así Dame tu mano Soba mi mano Dame tu mano Dame un aplauso Jesús Dame tu mano Dame tu mano Toma mi mano Dame un aplauso Jesús Dame tu mano Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entскогоelocón Tú tienes la dirección Y no, que dos Desbrases y tubole Llamé, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo pienso Llamé, tú me llevas de tu mano Llamé, tú tienes la dirección Tú mi alfarero, Jesús Toma mi vida y hazla de nuevo Tú mi alfarero, Jesús Llamé, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y lo debo, y es fácil si tú me llevas de tu mano Llamé, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Tómame, tú tienes la dirección 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 Vengan los aplausos, vengan los aplausos, vengan los aplausos Los bendecidos en esa hora de la mañana tan especial Dejamos el espacio ¿Quién es el que vive? Salmo 145 Te exaltaré, mi Dios Rey, te alabaré tu nombre Por siempre y para siempre Te alabaré Qué lindo hermanos Yo sé que cada año Dios es Dios Nuestro Dios tanto nos ama y tanto nos quiere Tal vez no somos perfectos hermanos Pero en este momento Ya viene la oración La oración del perdón Cada uno presente Cada servidor Cada hermana, cada hermano Pero a la vez Meditamos y reflexionamos un poco Hermanos, hermanas Hay un punto especial Nuestro hermano Directivo parroquial Coge un camión A mover Pero creo que el camión es de los hermanos El camión es de los señores Del escenario Entonces Dios que bueno bendecir Ah bueno No sé si es como la verdad hermanos Porque a veces no estamos aquí Parece que nuestro corazón está lejos Pero ojalá que nuestro corazón está presente ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor hermanos? ¿Qué tal sería Y cubrir tu palabra del Señor? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo? No se escucha ¿Con todo? Con todo el corazón ¿Subir te amarás al Señor tu Dios? Y solamente Pensar y la guanima Aunque No, no, no Subir con todo el corazón Así que Cada uno Cada uno va a meditar esta oración Amado Señor En este momento Padre Oculek de rodilla Delante de tu presencia Señor Señor Te la van a perdonar Por los momentos Por los momentos De la Eucharistía Como no fallar Pero en este momento Incolí Señor Delante de ti Oh Señor Mi Dios Cuyula Se salen Má Levanta mis manos Delante de tu presencia Padre Padre Queda la incóvina Queda la incóvina Queda la incóvina Queda la incóvina Aquí está tu pueblo Señor Ecolí Padre A todos sus servidores Ecolí hermanos predicadores Hermanos cantantes Hermanos directivos Directivas Miembro de la RCC Oh Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu del amor Del Padre Cuántas veces Para no fallar Cuántas errores Oh Tu misericordia Que yo le haré Camac Señor Los bautizados En el Espíritu Todos estamos aquí Somos bautizados Pero hay momentos Señor Dios mío Como no fallar Papá Por nuestro sacramento Por nuestros ministerios Señor Hay momentos Como no me caes Pueblo Señor Señor Jesús Bendito sea tu nombre Oh Señor Santo Dios de Israel Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que ha pecado mucho De pensamientos Palabras Obra Omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Ante ustedes hermanos Que en el tercero Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Ya van a elevar La oración Del perdón Cada uno Cada uno Que te ama Nuestros defectos Hermanos amados Dios es dulce Y Dios es clemente Para perdonarnos En este momento Obral Pues ya Entonces Dios Ya viene entonces El canto Del perdón A cargo de nuestra hermana Claudia Catarina Emul Así que Que van a invitar O presente ¿Quién vive? Ya su nombre Qué lindo hermanos ¿De qué hemos venido Hermanos y hermanas? ¿De qué hemos venido Hermanos y hermanas? Alabar y adorar a Dios Entonces ojalá Que van a centralizar La oración La que canto Todo, todo, todo Y etcétera Tiempo Chavé Cachalá Amén hermanos Quien vive Y a su nombre A ver un grito De júbilo Hermanos Un grito De victoria Amén Mis queridos hermanos En esta hora De la mañana Mis queridos hermanos Dios Que van a bendecir Directivo parroquial Consejo También Predicadores Cantantes También Grupo de alabanza Dios Que van a bendecir A cada uno Mis queridos hermanos Ni que para comunidades También hermanos Arer y catat Que van a bendecir Mis queridos hermanos Guachanimba hermanos Que van a gozar Que van a gozar Que van a presencia El Señor Porque arreglo Ojo pintenac hermanos Ojo pintenac Chuyé Y jure catat Mis queridos hermanos Guachanimba hermanos Que van a invitar Que van a poner de pie Que van a cantar alabanza Que van a cantar alabanza Perdóname Señor Que ya mis queridos hermanos De los santos Aleluya Aleluya Se alabanza Señor Cuando allivina De los santos Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Solo en tu nombre hay poder 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 Señor, Señor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Señor Perdóname Señor Señor Perdóname Señor 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 Perdóname Señor 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 Hay que ser, a ver tu nombre, hay que ser Gloria a Dios, perdónanos Señor, perdónanos Señor ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, perdóname! Solo en tu nombre hay poder Solo en tu nombre hay poder Señor, Señor ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! Solo en tu nombre hay poder 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 ¡Aleluya! ¡Gloria, Jesús! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Perdóname, Señor! Así que en este momento entonces, y que pierda el directivo parroquial, hermanos, amados, ofrece la intención por su vida, por su familia, todo, todo hermanos, uno por uno. Por la tzipab, ecobural, chugachua salón, chila ecobi, kikitzipaj, todo lo que hay en tensión, sirichomatejik, ofrecen por la cosecha, por la salud, no sé, etc. Por el negocio y todo Dios, ¿verdad? Entonces, como de que tojik, como de que ya hoy, pero kimbih, uno por uno. Kivilpnak, ché, cinguche, cochila, como de que chikashik, si no, coñajel, cochila, cochiquil, cochera. Entonces, ya el aviso, el anuncio, kirekachelak, ya shok, chuzipishik, recheca en tensión, pero la eucaristía va a ser hora después del almuerzo, después del santo rosario, viene la santa eucaristía, a partir de a las dos de la tarde y medio, posiblemente. Entonces, kaiakstalak, comité de festejo, comité de propiesta, más que está atasta, una propiesta, porque de festejo, dios, contento, Dios que bueno bendecir También a los hermanos que van a visualizar A través de la radio parroquial 90.7 Saludos cordialmente para todos los hermanos En los diferentes lugares Como no decir allá en la Unión Americana También Dios que bueno bendecir A todos los que van a visualizar Conquitor, Conquililoc Conquililoc Renovación carismática católica A nivel parroquial de Santo Domingo De Guzmán, Zacapulas Que van a celebrar los 40 años Tanto sufrimiento Tantas luchas, tantas cosas Pero a ver Dios Y a ver Dios Y a ver Dios Y a ver Dios Dios es Dios Entonces vamos por sectores mejor Por comunidades Son 29 comunidades Mejor vamos por sector El sector rancho También el sector de Parastut Sector de la abundancia Sector de la abundancia Sector de la abundancia Sector Río Blanco También 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 Dios como no bendecir Y sector centro También Como unos 15, 20% A ver la comunidad Entonces donde está Lo de Tsununul Hermanos Hermanos de Río Blanco Hermanos de Río Blanco Solo Chico se quedó Dios mío Hermanos de la Cuesta del Águila Jesucristo Los hermanos de la Cuesta del Águila Bendito Dios hermanos Dios que nos la vende así Dios que nos la vende así Dios que nos la vende así Zampical 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 Dios que te ayude Hermanos ¿Dónde están los de Panamá? Dios que nos la vende así Zampical 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 Dios que te ayude así Zampical Zampical Dios que te ayude así Zampical Dios que te ayude así La abundancia Panaranjo ¿Dónde están los de Panaranjo? ¿Dónde están los de Panamá? Dios que te ayude así Zampical 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 Todos cobraron Una comunidad más se quedó La montaña Zampical 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 alguna comida más bueno, ahora para Dios como nos bendecir si alguna comida la montaña la montaña la montaña quien vive y a su nombre con Jesús y María toda esa alegría Dios como nos bendecir a nuestros coordinadores, Dios te sana si ya hay copresente, Dios que nos bendecir saludo cordial que echaré también ya de pronto que petema que van a escuchar la primera lectura de la palabra y vamos a meditar y reflexionar Dios como nos bendecir también a mi primo Javier Francisco a otros hermanos más y como presente Dios va a escuchar la palabra a los predicadores de la palabra contento y alegre Dios que nos bendecir a la agrupación saludos que eche la agrupación Dios que nos bendecir y contento y agrupación Así que en este momento entonces, déjenme escuchar la primera lectura del Libro de los Salmos con nuestro hermano Francisco Us y Mul. Dios con bendecir. Chacajunan al hermanos. Tu mano lo hace todo bien por mí. Para los momentos en que estamos contentos con Dios, en que hicieramos que el cielo y la tierra se asociarán a nuestra alegría y a nuestra acción de gracias. Salmo 138. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste la palabra de mi boca, canta para ti la presencia de los ángeles y me mostró ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y por tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. Aleluya, Aleluya. Amén, hermanos. Dios con teo, chinik. Saludos a Chacaní y Malajonogel y también saludos al pueblo de Zacapulas. Uralokowi, ya es que vi el coordinador, también a toda la directiva parroquial. Saludos a Chacaní y también al consejo parroquial. Creo que van a ingresar. Creo que invitado en esta fiesta espiritual. Yo también los predicadores, grupo de coros. Saludos a Chacaní y a cada comunidad. Saludos a Chacaní y Malajonogel, hermanos. Amén. Saludos a Chacaní y Saludos a Chacaní. Hace 40 años, o más de 40 años, como 41 años, yo van a sufrir la iglesia católica. En esos tiempos, pero gracias al poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, yo van a revivir. Quo interesa. Yo voy a una parroquia en la iglesia. todos los sacerdotes porque ya no hay lugar donde tranquilidad, la felicidad y el gozo solo una tristeza el dolor pero gracias a hoy es tiempo ya yo voy a llegar 40 años que la iglesia ya se va a encerrar porque ya no se puede hermanos pero gracias a Dios algunos hermanos cuando se van a animar se van a levantar dentro de la iglesia católica en una comunidad en dos comunidades hace tiempo, 40 años cuando la renovación hoy estamos como 27 comunidades activos amén que hayamos pedido palmas para Dios que hayamos pedido palmas al Espíritu Santo porque haré con alegría de gozo para alabar hermanos amén por eso nunca jamás que Dios tan grande tan poderoso cuando el primer sacerdote el Padre Adrián nuevamente hace como 39 años cuando tomara posición abrir parroquia Zacapulas porque porque hermanos ya no hay lugar alojamiento que los sacerdotes que los hermanos porque ya como destacamento de militar ya no se puede hacer nada hermano pero gracias a Dios por eso la RCC cuya acción de gracia en esta hermosa mañana amén por eso que el Salmo yo veré gracias quiero ser tan siquiera la tierra del cielo que se alegre con nosotros amén hermanos y además que Dios acoja a mi boca a cada comunidad a cada sector dentro de la iglesia católica que hacemos que sea somos marianos hermanos amén y amén hermanos todos tiempos y a elevar capaz que Dios ni que haya que en tiempo que los hermanos van a coordinar alabándose en el nombre de Jesús hermanos y hermanas os contento y ha sacado la primera lectura ¿en qué Salmo yo escuché ¿en qué Salmo Salmo 138 Salmo 138 pero hermanos ojalá que no se sienten que están en casa porque aquí estamos en nuestra parroquia que haya fuerte aplausos a nuestro Padre Celestial que es Rey de Reyes y Señor de los Señores también que haya calorosos aplausos a nuestro Patrón Santo Domingo de Guzmán porque somos de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y con tu patrón no, no, no que haya fuertes aplausos a nuestro Patrón Santo Domingo hombre de fe hombre estrella hombre del Santo Rosario del Santo Rosario hombre estrella también como predicadores Dios Dios es ojalá que sentir sentir porque ahora cuando poposada es Cristo hermanos así que entonces entonces hermanos con todo corazón con toda voluntad Dios también la tercera persona que es Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu pero Dios Espíritu Espíritu Santo Santo tres veces Santo es tu nombre Señor Espíritu que vuelva a llegar que está junto con Chive Por favor, en la semana de misión, en la tercera tema, en tercer día, la Santa Misa es la alegría de nuestro corazón, los hermanos católicos, la alegría de aquí, Cotemal, es la Santa Misa pero, en el momento, en el momento, en el mercado, en el chicle, en el que más dulce, papas, pollo, comida, no, todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo copan a las 12, cuando ya son a las 12 en punto ustedes, hermanos, todo mundo, salen a comer, a buscar un plato de comida y todo tiene su tiempo está bien, pero Chanim, no es el momento, es el momento de cantar, de alabar al Señor y de escuchar su santa palabra bienvenidos, hermanos consejos, Dios te sano también damos la bienvenida a nuestra hermana Betty bienvenida a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán siéntese que está en casa pero, en este momento, le solicito su presencia para expresar este tema el día de hoy, tema para la familia a carga de la pastoral familiar de la diócesis del Kiché así que, ya que en tiempo, chile, nuestra hermana petinaclare, cupana compartir y que capane escuchar no se vale caturic no se vale catziojonic no, 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 es el momento es el momento de escuchar entonces, en este momento, hermanos queridos que quedó a las nueve menos ocho minutos pero, creo que la hermana lo va a ocupar un poco más, digo yo creo que no es suficiente una hora para ella porque ella viene preparada también, verdad pero, es una bendición de Dios, hermanos amados vamos a escuchar entonces nuestra hermana, le damos la bienvenida con calurosos aplausos también fuerte los aplausos para ella muy buenos días hermanos y hermanas hagamos así para que veamos, estamos vivos ah, sí, estamos vivos muy bien mucha alegría poder estar con ustedes vengo de parte de la pastoral familiar de la diócesis así que lo que voy a decir en estos minutos porque son muy poquitos realmente para tratar un tema tan bonito, verdad como es la ¿qué dijo el hermano que íbamos a hablar? ¿de la? ah, bueno procuren contestar con ganas para saber que están aquí todavía que no están ya pensando en saber en qué cosa, verdad o mirando saber qué porque uno se puede distraer aquí pero vamos a procurar de estar realmente presentes ante el Señor vamos a pedir siempre que empezamos nosotros un tema siempre pedimos la luz del Espíritu Santo para que realmente nos llene de esa luz y podamos escucharlo porque lo que vamos a decir no es cuestión nuestra es cuestión según la palabra entonces juntos vamos a decir Padre bueno que nos has permitido un nuevo día hoy te pedimos tu Santo Espíritu que nos ilumine al reflexionar sobre nuestra vida familiar para que sea centro de unión donde vivamos en amor alegría alegría y colaboración mutua te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén ya con esta seguridad que el Espíritu nos acompaña que está con nosotros que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida familiar todos ustedes vienen de una familia levante la mano el que no viene de una familia levante la mano el que viene de una familia ah si están muy bien está bueno ahora tengo que hacer las preguntas así porque no puedo hacerlas personalmente porque son muchos ¿verdad? entonces no no lo voy a poder hacer así como normalmente hago en los temas pero me van a contestar si ustedes vienen de una familia saben muy bien cómo andan las familias aquí en nuestro Zacapulas porque no vienen sólo del centro de Zacapulas sino vienen de todos de todas las comunidades por eso voy a preguntar levanten la mano los que conocen algunas familias que no viven bien que tienen muchos problemas levanten la mano si conocen alguna familia de su comunidad que no está viviendo según como tendría que vivir una familia ¿conocen ustedes? levanten la mano dije sólo uno conoce una familia que no vive que no vive bien sólo uno ¿será que están ciegos? ¿qué les pasó? bueno vamos a ver si es cierto habrá en alguna familia levanten la mano en alguna familia habrá personas que viven con el alcoholismo en la familia sea el papá en la mamá o el abuelo o la abuela ¿sabes quién? ¿verdad? yo no estoy preguntando de los que están aquí de los que están en las comunidades también de los que están aquí ¿verdad? punto ¿conocen alguna persona? ah ¿y por qué me dijeron que todos vivían bien? ¿verdad? bueno ¿conocen ustedes alguna familia donde han pleitos entre esposos a causa de los celos? no hay ah miren ¿para qué nos invitaron si ya todo está bueno? ¿verdad? prácticamente si todo está bueno nos vamos pues sí ¿verdad? bueno porque ahí viene mi compañera también que me viene acompañando entonces vamos a les voy a recordar hay algunas familias en las cuales los esposos pelean por celos sea el hombre celoso o sea la mujer es celosa hay otras familias que tienen un padre muy alcohólico muchas conozco yo yo pues ustedes no ¿verdad? porque gracias a Dios ya están casi santos cuando terminemos aquí voy a ir a pedir que el padre haga un montón de nichos porque no van a caber todos para ponerlos ahí en el altar ¿verdad? ¿ya están santos? bueno ¿conocen ustedes alguna familia que sufre por un hijo que está metido en las maras en las drogas? seguramente que hay familias que están sufriendo ¿habrán familias que tienen hijos delincuentes ladrones extorsionistas creo que sí ahora ya hay cabezas que hacen así quiere decir que ha despertar que bueno pero también hay otras familias que viven en paz que viven tienen problemas pero los solucionan tranquilamente no peleándose ni maltratándose tal vez ustedes conocen alguna familia donde el hombre todavía le pega a su mujer la maltrata tal vez aquí no hay ¿verdad? todos los hombres de aquí son santos bueno pues que bueno fíjense vamos a ver nosotros que ustedes vienen de una familia yo les pregunto ¿de dónde viene un delincuente? de una familia ¿de dónde viene un un alcalde? de una familia ¿de dónde viene un maestro? muy bien de una familia ¿de dónde viene el padre? nuestro sacerdote de una familia nadie nació de la ceiba ¿verdad? aunque es tan grande pero no nacieron de una ceiba nacieron de una familia quiere decir que al calor de la familia es donde la persona va a encontrar las condiciones necesarias para crecer integralmente ¿qué quiere decir la palabra integral? quiere decir que va a atender el cuerpo va a atender la inteligencia y va a atender el espíritu si esos tres componentes nuestros de cada uno cada uno tiene cuerpo levanten la mano los que tienen cuerpo levanten la mano los que tienen inteligencia hay a menos menos ya va bajando el número levanten la mano los que tienen espíritu ah bueno tienen espíritu pero no tienen inteligencia está fregada la cosa bueno pues veamos qué dice la palabra porque la palabra nos ilumina es decir nos da luz ustedes si tienen ahí su nuevo testamento lo buscan y si no cuando lleguen a su casa lo van a buscar la palabra que les voy a leer ahorita está en Efesios capítulo cuatro versículo del uno al dos solo dos versículos que dice San Pablo escuchen bien San Pablo dice yo el prisionero por el Señor los invito a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido sean humildes y amados tengan paciencia y soportense unos a otros con amor palabra de Dios lo voy a repetir porque habían algunos que ya empezaban a dormirse creo yo ¿verdad? ¿tienen frío? ¿no? vamos a ver yo dice San Pablo el prisionero de Cristo los invito a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido sean humildes y amables tengan paciencia y soportense unos a otros con amor eso es lo que dice la palabra ¿desde dónde está hablando San Pablo? desde la cárcel muy bien hasta aquí oigo y está lejos miren desde la cárcel o sea está preso pero no está preso por ladrón ¿por qué está preso? por decir la verdad por amor a Cristo ¿verdad? por eso está preso y ahí nos dice él vivan de acuerdo a la vocación que han recibido ahora ¿cuál será la vocación que han recibido todos los que están aquí mayoría? a el matrimonio dice miren pues ahí tenemos en esta parte unos que contestan ¿verdad? ¿rayo? ¿y esta parte qué les está pasando? tienen que contestar también ¿verdad? pues fíjense que la vocación que les dio realmente Dios a la mayoría de los que están aquí es el matrimonio ¿qué es el matrimonio? la unión de ¿de quién? de un hombre con una mujer no dos hombres ni dos mujeres sino es un hombre con una mujer ¿vale? y qué dice él sean amables humildes tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor ¿qué es lo que nos quiere decir ahí San Pablo? pues lo va a completar con primera Corintios capítulo 13 del 4 al 6 dice como aquí dice sopórtense unos a otros con amor ahora nos explica cuál es el amor ¿verdad? el amor es paciente ¿cómo es el amor? paciente es servicial ¿cómo es? bien no es envidioso no tiene envidia ni busca aparentar no es orgulloso ni actúa con bajeza bueno está diciendo San Pablo cómo es el amor entonces en un matrimonio ¿cómo tiene que ser el amor? ¿cuál es la primera palabra que él dice? paciente ¿conocen ustedes la paciencia? sí no sé ya casi débil ¿verdad? nadie se enoja ah bien ¿verdad? bueno el amor es paciente es servicial y no tiene envidia no es orgulloso ni actúa con bajeza va hasta ahí está la palabra de Dios ¿qué nos dice el texto para nuestra vida? miren ¿cuál será el tesoro más grande de un pueblo? piensen ¿cuál será el tesoro más grande de un pueblo? ahí ya nos trabamos bueno les voy a decir el tesoro más grande y más importante de un pueblo es la familia ¿cuál es el tesoro más grande? todos juntos la familia ah bueno la familia es el tesoro más importante de nuestros pueblos la familia ¿por qué? porque ahí es donde cada uno de nosotros tenemos nuestro espacio para crecer y para madurar la planta necesita tierra para crecer y madurar ¿ya? ninguno de ustedes se va a agarrar con una semilla en la mano y quiero producir fruto con esta semilla miren esta semilla esta semilla así no va a producir fruto necesita la tierra la familia necesita los pueblos ¿verdad? cada persona de la familia necesita su espacio para crecer y para madurar y ese espacio es la familia ninguno de ustedes se va a enterrar para producir fruto va a crecer en su familia y va a madurar en su familia y por eso es que es el tesoro más grande de un pueblo quiere decir que la belleza de un pueblo que la riqueza de un pueblo que lo mejor de un pueblo solo es cuando hay buenas familias ahora si en ese pueblo no hay buenas familias pues tenemos todo el chorro que dijimos anteriormente delincuentes mareros ladrones y todo lo malo que existe hoy en nuestros pueblos el calor de la familia es donde vamos a nosotros a nacer y a crecer y vamos a madurar pero va a depender si nuestros padres nos atienden en el cuerpo en la inteligencia y en el espíritu si eso no lo hacen puede ser que solo se preocupan del cuerpo y los hijos están gordos más gordos ¿verdad? pero de ahí aquí ven nada y en el espíritu menos ¿verdad? entonces fíjense nacer en una familia quiere decir ir creciendo al calor de los papás y los hermanos porque todos tenemos papás pero tenemos nuestros hermanos también y estos nos ayudan a crecer ellos se preocupan de nosotros a lo largo de nuestra vida no solo nacemos y ahí nos abandonan no empiezan a cuidarnos ustedes han visto porque ustedes son papás mayoría aquí como han cuidado a sus hijos nacen pero no ahí los dejan abandonados sino se empiezan a preocupar de su vestido se empiezan a preocupar de que tengan una vivienda de que se alimenten de alimentar a la mamá porque ella tiene que amamantar al hijo ¿verdad? bueno la inteligencia hay muchos niños y niñas que no van a la escuela entonces nos están preocupando de la inteligencia y muchas muchas veces hacen que el niño llegue hasta el tercero o el sexto grado de primaria y de ahí a trabajar pero tal vez dicen como somos pobres solo eso podemos hacer pero no se pueden buscar becas hay formas de buscar para que los niños los jóvenes puedan seguir estudiando eso es preocuparse de la inteligencia que los niños lean en la casa no solo cuando están en la escuela no también en la casa y preocuparse del espíritu quiere decir que este niño tiene que conocer a Dios porque el espíritu nos pone en relación directa con con Dios y si el papá y la mamá nunca le hablan al hijo de Dios en la casa como va a conocer el niño a Dios entonces puede ser que están gordos del cuerpo pero raquíticos más raquíticos no puede ser de la inteligencia y del espíritu puede ser que se preocupan del cuerpo y de la inteligencia los mandan a la escuela ya hicieron algo pero de Dios ni palabra entonces los niños no pueden crecer y madurar como tendría que ser entonces tenemos casos de niños que también son abandonados al nacer otros se van siendo estos niños descuidados por familias que están desintegradas el papá por un lado y la mamá por el otro son familias desintegradas o familias con muchos problemas pueden ser problemas como ya los que dije pero también puede estar el problema de la pobreza conocen familias pobres levanten la mano por favor si conocen familias pobres yo pensé que todos eran ricos conocen también yo conozco un montón un montón conozco yo san pablo hoy nos recuerda vivir de acuerdo a la vocación recibida a veces pensamos que el matrimonio no es vocación sino vocación solo es para los sacerdotes y para las religiosas para las consagradas pero no es así hermanos miren vocación quiere decir un llamado de Dios y Dios les ha llamado a ustedes para formar una familia pero familia quiere decir esposo y esposa que por el amor se unen por el amor no se unen por un interés económico la muchacha no puede pensar me voy a casar con ese muchacho porque ese tiene casa tiene carro tiene pisto ¿verdad? me caso con ese pero no lo aman ¿qué pasa después? ¿qué entonces? por no amarlo al poco tiempo se separa el matrimonio no es para un ratito no es para ver cómo me va si me va bien pues me quedo con ese hombre si me va mal pues adiós así no es el matrimonio ¿ya? fíjense pues no se distraigan por favor los que están entrando son unos señores por si acaso no saben que son señores san pablo nos dice vivan de acuerdo a la vocación recibida y entonces ¿cuál es la vocación recibida? el matrimonio esa es la vocación recibida si ustedes han recibido ¿qué quiere decir? que se comprometieron para amarse ¿cuánto tiempo? toda la vida ¿hasta dónde? hasta que la muerte los separe pero resulta ¿verdad? que hay algunos que se pasan de listos y van empezaron juntos pero en eso vieron una muchacha por ahí que iba ¿verdad? ¡ay tan bonita esa muchacha! le voy a caer y se atreven a enamorarla se atreven ¿qué son? sinvergüenzas ¿no tienen otra palabra? no encuentro otra palabra son unos sinvergüenzas porque tienen su mujer y ahorita quieren tener otra ¿conocen ustedes? ah claro que sí se ríen por ahí bueno ¿qué quiere decir eso? que es cierto hay muchos hombres que son infieles infiel quiere decir que no son fieles a la promesa que hicieron de amarse hasta que la muerte los separe si la muerte los separa y usted se queda viudo pues puede conquistar otra mujer pero hasta que la muerte lo indique antes no la mujer también ¿verdad? porque no es solo el hombre que mete la pata también la mujer a veces tiene ojos para otro hombre quieren tener dos ojos para acá y dos ojos para allá no sé cómo le harán ¿verdad? pero es muy difícil entonces la vocación recibida es amarse el uno al otro hasta la muerte y San Pablo dice que es amar amar es paciencia levanten la mano los hombres y mujeres aquí presentes que tienen defectos hay varios pero la mayoría no tiene defectos ya son santos ustedes ¿para qué están haciendo tanto trabajo si ya todos son santos? miren no tienen defectos dichosos ustedes todos tenemos defectos unos mentirosos otros chismosos otros metiches hay o no hay así pues y aquí habrá un montón de chismosos chismosas metiches ¿verdad? hay pues celosos ¿dónde fuiste? ¿con quién fuiste? ¿a qué hora? ¿verdad? puros policías investigadores son el matrimonio tiene como base un hombre y una mujer oiganlo bien porque hoy ya hay ideas que están metiendo otras culturas de que se pueden juntar dos hombres y hasta quieren casarse eso no se puede llamar matrimonio se juntan pero no es matrimonio matrimonio es hombre y mujer fíjense si ustedes no cuidan a sus hijos los hijos les pueden resultar con unas ideas que ustedes van a decir ¿de dónde salen? pues salió de usted que lo descuidó cuando el padre de familia o la madre de familia descuida a sus hijos que no los hacen madurar espiritualmente los hijos pueden tomar caminos muy muy perdidos entonces ¿cuál va a ser el signo de un matrimonio bien hecho? el amor cuando hay amor hay respeto no hay empujones no hay palabras groseras no hay aquello que dice no seas bruta no seas burro no seas cochino ¿cuántas veces oye uno eso? muchas veces oye eres una inútil ya estás vieja ya estás gorda y la mujer dice vos ya estás panzón ¿cuál? miren pues en lugar de tratarse bien con cariño con respeto como cuando se enamoraron yo no me imagino que usted le dijo a la patoja a mí me gustas porque sos trompuda ¿la que no? algún hombre o yo que su mujer le dijera cuando eran novios ay a mí me gustas porque tenés esa panzona grande así me gustas ¿la que no? no eran otras palabras ¿y por qué se perdieron? se perdieron porque ustedes sacaron de su familia a Dios cuando una familia saca a Dios de su familia ahí ya se arruinó todo y fue dicho en buen en buen guatemalteco se fregó todo ¿ya? porque ahí se apaga el amor porque Dios es amor el que los ha unido es el amor de Dios se fueron a la iglesia viniste libremente si padre te comprometes si padre si padre si padre si padre ¿verdad? y al salir de la iglesia ¿y por qué te tardaste? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿verdad? y empezan los pleitos vean ustedes que el amor entre esposos debe ser de tal calidad dice San Pablo que nos da las señales la humildad la paciencia la tolerancia el hombre tiene defectos la mujer también tiene defectos ninguno de los dos se casó con un ángel se casan con una persona humana y la persona humana tiene defectos usted dice que no tiene ¿verdad? pero yo sí sé que tiene el primero que tienen es que no levantan la mano cuando pregunto no contestan entonces quiere decir que son sordos ¿verdad? pues sí y es un defecto hay muchos defectos la envidia es muy fuerte y el orgullo también en la familia la destruyen qué bonito es cuando uno puede decir yo tuve unos papás que fueron no santos pero casi porque nos educaron ellos se preocuparon ellos se preocuparon de nuestro cuerpo de nuestra inteligencia y de nuestro espíritu qué bueno es poderlo decir también en esa familia si hay amor hay perdón ¿quiénes saben perdonar aquí? levanten la mano los que perdonan ¿verdad? hay bastantes y de este lado oh ahora les ganaron allá ¿verdad? no se dejan llevar por el enojo ay mi papá es muy bravo dicen los niños mi mamá es brava se quejan los niños se quejan quiere decir que todo lo alegran todo lo arreglan con pleito las cosas no se arreglan con pleito se arreglan escuchando hay que escuchar ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste lo otro? hay que escuchar la razón después uno habla ¿cuántas orejas nos dio Dios? dos ¿y cuántas bocas? ¿qué quiere decir eso? que primero hay que escuchar y después abro la bocota porque a veces la tengo muy grande ¿verdad? pero tengo las orejas cerradas ¿cuántos ojos nos dio Dios? dos entonces hay que usar los dos ojos para mirar lo que está pasando no dejarse llevar de lo que dicen sino para eso podemos platicar nos dio Dios el saber comunicarnos y vivir en la verdad cuando el hombre empieza a decir mentiras cuando la mujer empieza a decir mentiras quiere decir que ya empieza a ser infiel entonces nosotros vemos a veces a familias ¿verdad? muy mal viven muy mal algunos ya están a punto hasta de separarse a veces a los dos años pero hay familias que también tienen años de vivir su vida matrimonial ahorita no puedo preguntar porque son muchos ¿verdad? pero me imagino que hay familias de 50 años hay familias de 25 hay familias de 15 bueno para abajo ¿verdad? tal vez hay más de 50 años aquí alguna familia que están casados y viven juntos y viven queriéndose ¿verdad? que tienen más de 50 años de casados tal vez hay creo que sí bueno es un testimonio para los demás entonces si nosotros queremos tener una familia tranquila una familia que resuelve los problemas pero con paciencia sabiendo escuchar y sabiendo perdonar porque todos tenemos defectos los que no quieren aceptar aquí que tienen defectos yo les digo sí los tienen lo que pasa es que no los quieren reconocer entonces me imagino que el padre tendrá mucho descanso porque aquí no se confiesa nadie si no tienen defectos ¿quién de ustedes se confiesa de vez en cuando? levanten la mano los que se confiesan todavía ay son pocos el padre se dormirá digo yo porque no tienen que hacer de aquí de estos dirigentes ¿quiénes se confiesan todavía? tres estos dos son santos esos músicos que están atrás ¿quiénes se confiesan de vez en cuando? son protestantes todos de repente son protestantes vale ustedes invitaron a unos protestantes fíjense bien a quién van a invitar todos en familia vamos a colaborar con lo que somos y lo que tenemos para que nuestras familias sean mejores si quieren un pueblo mejor y un país mejor tenemos que mejorar las familias porque de ahí nace el que sea hombre o mujer bueno o mala nace de una familia no le echen la culpa a los demás porque para echar culpa somos pero expertos revisen su familia ¿qué hicieron ustedes con sus hijos? ¿qué hicieron con la esposa? ¿qué hicieron con el esposo? y entonces tienen la respuesta que tenemos ahora en la sociedad que estamos viviendo entonces yo les invito de parte de la pastoral familiar a que ustedes tomen parte en la parroquia porque en la parroquia hay pastoral familiar también que ojalá como parejas participen en los cursos que se dan para que sus familias puedan recuperar a Dios porque lo han sacado de su familia han sacado a Jesús de su familia y por eso viven como locos pero tenemos que vivir según quiere Dios ya y eso solamente lo adquirimos si nos vamos formando muchas gracias a todos y que tengan un día muy muy fructífero calorosos aplausos a nuestro señor Jesucristo y asimismo también a nuestra hermana Betty bendiciones a la vida deseamos muchas bendiciones de este año gracias por venir a compartir este tema el día de hoy muy importante en nuestra vida familiar y cada uno ya responsable cada uno yo sé que hay muchas cosas muchas palabras se van a hablar pero ojalá recorre tal vez no todos pero algunos entonces Efesios capítulo 4 Corintios capítulo 13 versículo 8 en adelante ojalá Efesios y hermanos sean sean humildes amables soportes con paciencia con amor con paciencia con paciencia sean Jesús Jesús no puede ser quien vive quien vive y a su nombre con Jesús y María que ya que los aplausos de nuestra madre la Virgen María ahora 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 el tema familiar Efesios 4 sean sean pacientes humildes humildes amables después soportes con paciencia hay que soportar primero dijo amable humilde perdón primero humilde amable a ver y soportes con paciencia hermanos número uno humilde número dos amable papá y mamá hay necesidad de llevar este mensaje porque es importante cuando la humildad y cuando no tenemos la amabilidad sordo mudo tan chiri que no sé qué no sé cuán que lo que no tenemos la humildad que lo que no tenemos la paciencia otra paciencia pero ¿verdad? 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 ¿dónde están los hombres? ¿quién vive? ¿y a las mujeres? ¿quién vive? María María que lindo es Cachalal ahora sí vamos a cantar un canto con nuestros hermanos coros no, no, no por favor por favor Cachalal después viene el tiempo con nuestros hermanos consejos bienvenido a nuestros hermanos consejo parroquial de Santo Domingo de Guzmán por supuesto hermano Chush hermano Jesús Dios y todos todos los hermanos en los presentes así que vamos a cantar con nuestros hermanos y ahí vienen los tiempos también tiempo con el consejo Dios con 10 minutos pero sin antes vamos a cantar un canto con nuestros hermanos adelante hermanos a ver quién vive y a su nombre y a su pueblo Jesús y María pónganse de pie mis hermanos vamos a cantar a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores cantamos oh Señor Jesús a ver las palmas hacia arriba va va el corazón ilumíname Señor santifícame Señor ilumíname Señor santifícame Señor a ver las manos hacia arriba Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor que vive y a su nombre gloria ilumíname Señor santifícame Señor santifícame Señor ilumíname Señor santifícame Señor santifícame Señor Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo que vive Espíritu Santo Fuerte palmas a Rey de Reyes mis hermanos Tiempo al coordinador Gracias, gracias hermanos Así que calurosos aplausos a nuestro Dios Altísimo Que es el Rey de Reyes Merece la honra y la gloria Y todo es para él hermanos amados Ya que en este momento solicitamos la presencia De nuestro hermano coordinador de la diócesis Que en el estaca presente con nosotros Bienvenido hermano para este momento Que él viene a compartir un tema tan importante También para nosotros y para todos los que estamos acá Y para todos los hermanos que nos están visualizando En los diferentes lugares a través de la producción A través de la radio parroquial 90.7 Nuestros sinceros saludos para todos ustedes Así que el momento, el micrófono con nuestro hermano Que él va a compartir un tiempo de 10 minutos Espero que se puede 10 minutos Si no más de 15 minutos, ¿verdad? Adelante mi estimado Buenos días queridos hermanos y hermanas ¿Cómo está la iglesia del Señor en Zacapulas? No, no se nota ¿Cómo está la iglesia del Señor en Zacapulas? ¿Cómo está renovación? Muy bien Palma para el Señor Es una fiesta maravillosa del Espíritu Santo En Zacapulas En Zacapulas Queridos hermanos Buenos días para todos Felicitarles Me informaban 40 años De lucha 40 años Que el Señor les ha Concedido experimentar Alimentar Una vida nueva en el Espíritu Dele palmas al Señor Mi nombre es Higinio García Reyes De la Parroquia de Chicamán Subcoordinador del Consejo Departamental De la Renovación Carismática Un saludo muy especial De nuestro coordinador Esteban Ventura Él no pudo estar Por una reunión de región ¿Verdad? Que nos Compartimos la tarea Está presente conmigo también Mi hermano Lucas De San Bartolomé Y mi hermano Pedro Simaj De San Antonio Milotenán Muchas gracias Gracias por este espacio Para saludarles Y felicitarles Quiero decirles Queridos hermanos De que Nosotros con el hermano Esteban El 27, 28, 29 y 30 Estuvimos en un Congreso latinoamericano En El Salvador ¿Qué quiere decir El Congreso latinoamericano? Quiere decir Congreso Se abrevia así Concla Aquí está el manual Yo quiero regalarles Un poquito hermanos De ese Escla que tuvimos Allá en El Salvador Todos los Consejos nacionales Con el hermano Esteban Representamos Aquí En el Consejo nacional De Guatemala Fuimos nosotros Allá Se reunió Puede decir 18 Países allí Reunidos Todos los Consejos nacionales De todas las Naciones Estuvieron los Sacerdotes Y obispos Con nosotros Y con mucho gusto Yo quiero compartir Un saludo Para ustedes Una experiencia Muy bonita Como regalo Para Zacapulas Hermanos Bendición Del Señor Queridos Hermanos A nosotros Nos decía El Padre Pedro Jaramillo El papá De la renovación Si ustedes Pueden comprar Un documento De él Cómpralo Padre Pedro Jaramillo Yo me compré Cuatro libros En ese día Porque me gusta Hermanos Formarme Me gusta formarme Con los documentos De la iglesia Hoy no le voy a poder Hablar hermanos De toda la riqueza Que tenemos En la renovación Que dice el Papa De la renovación Que dicen los documentos De esta santa renovación Hermanos Cuidemos esta renovación En el Espíritu Es lo más hermoso De nuestra vida Hermanos La vida en el Espíritu Es lo más lindo Que tenemos Hermanos En la iglesia Hermanos Una iglesia No puede ser movida Si no es por la acción Del Espíritu Santo Todas las técnicas Todos los estudios Todo lo que nosotros Podemos hacer Está bueno Pero nadie Es tan perfecto Como la acción Del Espíritu Santo En la iglesia Hermanos Ustedes se dan cuenta Que desde Hechos De los Apóstoles El día de Pentecostés Dice que todos Quedaron llenos Del Espíritu Santo Hechos Dos Capítulo cuatro Hechos dos Cuatro Todos quedaron Llenos del Espíritu Santo En ese Pentecostés Después ellos salieron Con el poder Del Espíritu Santo Que bonito hermanos Salir con el poder Del Espíritu Santo Renovación carismática Tenemos que salir Con el poder Del Espíritu Santo No de nuestra cuenta Vamos en el nombre Del Señor Con el poder Del Espíritu Santo Y eso se ha visto En la renovación Carismática hermanos Hombres que no se Animaban a hablar No se animaban Cantar No tenían ese privilegio Que tienen los hermanos De ejecutar Pero Entregaron su vida Al Señor En el seminario De vida en el Espíritu Y ahí le dijimos Señor Aquí está mi vida Así como dijo La Virgen María Y aquí la servidora Del Señor ¿Cuánto dicen a mí? Bendito sea el nombre Del Señor hermanos Ahora ya no hablamos De un hecho De los apóstoles De hace más de dos mil años Dice el Padre Hugo Estrada El Pentecostés Personal Eso se experimenta En el seminario De vida en el Espíritu ¿Cuánto dicen a mí? Pentecostés personal Llegamos como El hijo pródigo Llegamos como El hijo pródigo Se recuerdan De ese tema Del seminario De vida en el Espíritu Llegamos a los pies Del Padre Y el Padre No nos despreció Dijo Dice que sintió Compasión Cuando vio El hijo de lejos Así llegamos Nosotros hermanos Nosotros daba compasión Cuando llegamos Porque los que estamos En la renovación Llegamos Porque necesitamos Renovación hermanos El que no Necesita renovación No ¿Para qué? Los que llegamos A la renovación Reconocimos como El hijo pródigo Que habíamos malgastado Esa riqueza espiritual Que tiene nuestra Madre Iglesia Estamos en la renovación Porque queremos A cada día Ser mejores católicos Amén A cada día Ser mejores católicos Hermanos Porque amamos Esta iglesia Que tenemos Por eso Por eso Hemos aceptado Una renovación Porque queremos Dar buen testimonio De la iglesia Del Señor Que vive para siempre La Santa Iglesia Católica Hermanos Dele palmas Al que vive Queridos hermanos Dice el Papa Aparecida en su Numeral 311 Dice Todos los movimientos Son un regalo Del Señor Para la iglesia Como dice el Papa Todos los movimientos Son un regalo Del Señor Para la iglesia Un aplauso Al Papa Francisco Así dice Aparecida Los obispos Se reunieron En Brasil Y escribieron Nosotros en esta semana Viernes y sábado Vamos a estar En una plenaria Nacional En Huehuetenango Con Monseñor Ramasini El Cardenal Yo tuve la oportunidad De comer con él Yo le decía Monseñor Usted habló De un numeral De aparecida Me tocó Pero a mí me gusta El 311 Y dice Yo estuve ahí Cuando se elaboró Ese material Hermanos Que hermosos Los documentos Que tenemos Si todos los movimientos Son un regalo Del Señor Para la iglesia Quiere decir Que renovación Carismática Católica Es un regalo Del Señor Para la iglesia Católica A ver Sintamos los dichosos Afortunados Porque hermanos En el movimiento De la renovación Todos los días Estamos experimentando La presencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas En nuestras familias En los grupos De oración En los coordinadores En ministerios De alabanza Todos los días El Espíritu Santo Está haciendo obras En esta santa Renovación Amén Bendito es el nombre Del Señor En los niños En los jóvenes En los ancianos Hermanos Es una bendición Como dice el Papa Que la renovación Carismática Católica Es una fuente En el corazón De la iglesia Es una corriente De gracia En la iglesia Católica Hermanos Nosotros nos preparamos En este movimiento Para trabajar Por nuestra iglesia Hermanos Amén Todos los ministerios Que llevamos Todos los ministerios Que llevamos En la iglesia Con mucha alegría Los trabajamos Porque sacamos Mucha fuerza Del Espíritu Santo En este movimiento De la renovación Carismática Católica Amén Cantamos Con mucha alegría Rezamos Con mucha alegría Servimos al hermano Necesitado Con mucha alegría Porque sabemos hermanos Que trabajamos Para el que nos ha perdonado Para el que nos ha amado Jesús Nuestro Señor Que nos ha salvado Para Él Trabajamos Y trabajamos Con mucha alegría Sin recibir Nada a cambio Nuestro premio Está reservado Ahí arriba ¿Cuántos servidores Dicen Amén? Hermanos De ministerio Sirvámosle al Señor Él tiene un premio Para todos A cada día hermanos Déjense llevar Por el Espíritu Santo Y a cada día Van a ver Cánticos Desde el corazón Un cántico Nuevo Desde el corazón Cántenle al Señor Hermanos Con eso que ustedes Tienen Dios mío Hermanos Sin Martín Valverde Es capaz de evangelizar Todo el mundo Con una guitarra Ustedes que tienen Todo eso hermanos Ustedes pueden hacer Tantas cosas Con esos instrumentos Hermanos Aprovechenlos Apóyense Oren Estén atentos A la gracia Del Espíritu Santo Queridos hermanos El Espíritu Santo De Dios En la renovación Carismática Católica No lo podemos Identificar Con un solo nombre Se recuerdan hermanos Cuando sacaron Su seminario Estamos haciendo cuentas Hermanos Que hace 40 años Experimentaron Un seminario ¿Cuántos Vienen ya Experimentando El seminario El Papa Dice a Caris Caris Es un Grupo De laicos Que el Papa Le encomienda Una misión Caris En todo el mundo En Guatemala Tenemos nuestra Representante Xeni de Góngora En el Caris ¿Qué es Caris? Ustedes se recuerdan Una vez Que nos explicaron La Diosa del Giché El Papa Dice Que todos Los movimientos En la iglesia Puedan Experimentar El seminario De vida En el Espíritu Ese es el deseo Del Papa Francisco Hermanos Todos los movimientos Pueden experimentar El seminario De vida En el Espíritu Porque en ese Seminario De vida En el Espíritu Es cuando Tú naces De nuevo Experimentas Una vida Nueva Entonces Ya podemos Cantar ¿Verdad? Hay una fiesta Fiesta Aquí en mi corazón Desde que a Cristo Yo conocí Pero tú y yo Lo experimentamos Desde el seminario De vida En el Espíritu Santo Y somos Felices Hermanos Amén Bendito es el Nombre del Señor Somos felices En esta iglesia Hermanos No nos hace falta Nada hermanos Queridos hermanos Es el deseo Del Papa Si usted lee El documento La alegría Del Evangelio En su página Número 3 Y numeral Número 3 Ahí dice El Papa Hago un llamado Hago un llamado Hago un llamado A que todos Tengan su encuentro Personal Con Cristo Porque si nosotros No tenemos ese Encuentro personal Con Cristo No experimentamos Ese encuentro Personal Con Cristo Cómo vamos a hablar De Él Si no lo hemos Experimentado La gracia Del Señor Cuando uno Le da su corazón Se experimenta Y se habla De lo que hemos visto Y hemos oído Dicen los apóstoles ¿Cuánto dicen Amén? Ese es el motivo Hermanos Y el orgullo De ser carismático Hermanos Lo que hemos visto Lo que hemos oído Personas que no saben Leer Dan testimonio Del poder de Dios Como si fueran Grandes profesionales ¿Cuánto dicen Amén? Bendito es el nombre Del Señor Yo he visto La gloria del Señor Hace 25 años Que hice mi seminario De vida en el espíritu Un sacerdote Fue el que impartió El seminario Para nosotros En Chicamán Y ahí llegó La bendición Para Chicamán Hermanos No quiere decir Que los otros movimientos No tengan la bendición No Cada movimiento Tiene su espiritualidad Tiene su bendición Pero dice el Papa Perdón Los obispos Dicen En el numeral 311 de Aparecida Dicen Cada movimiento Tiene que renovarse Dicen los obispos Cada cultura Tiene que renovarse ¿Saben por qué? Porque ya se nota Cansancio Dicen los obispos En los movimientos Y en las culturas Todas las culturas Son buenas Hermanos Pero hay que renovarlas En el espíritu Dicen los obispos Así que no podemos Estar en contra De una cultura No Hay que renovarla En el espíritu Dicen los obispos Hermanos Para que caminemos juntos Y hagamos Un El sínodo Que todo lo desea El papá Tenemos que caminar Juntos Todos los movimientos De la iglesia Juntos Experimentando Ayudándonos Aconsejándonos Porque el que ha Experimentado La vida En el espíritu Tiene que ser luz Para los demás Movimientos Amén Tiene que ser luz Esa es la tarea Que el Señor Nos ha encomendado San Mateo 513 Cuando dice Ustedes son la luz Renovación carimática De Zacapulas Ustedes Tienen que ser luz Ustedes tienen que ser La sal de Zacapulas Porque si llegan A perder El sabor De carimático Ya no sirven Para nada Dice el Señor Amén Bendito sea El nombre del Señor Carimático Con saborcito A Cristo Queridos hermanos Bendito a Dios Yo me siento Orgulloso De ser carimático Y le digo al Padre Aquí estoy A donde me quiera mandar A la hora que usted quiera Padre El carismático Le digo al Padre Está acostumbrado A comer y a no comer A dormir y a no dormir Si es para el Señor Aquí estoy Para hacer la voluntad Del Señor ¿Cuántos dicen Amén? Jóvenes Levántense Para servirle al Señor Hermanos Coordinadores De esta parroquia Tengan listos Los ojos En la santa Renovación Cuiden esta renovación Hermanos Porque si ustedes No la cuidan La renovación Va a dar Un mal Testimonio Ya no va a aparecer Renovación Y entonces van a decir La renovación De Zacapulas No parece que Renovación No Hermanos Coordinadores Por favor Atentos Atentos A esta renovación A esta renovación Hay que cuidarla Como dice el Señor Para los hermanos Coordinadores De Zacapulas Te he puesto Como centinela De la casa Del Señor Ustedes son Los centinelas Y ustedes Tienen que Desgastarse Por esa renovación De Zacapulas Amén Quiero finalizar Diciéndole hermanos Que si amamos La renovación La vamos a cuidar Nos vamos a identificar Como carismáticos Y si amamos A la renovación Vamos a dar Un buen servicio A nuestra madre Iglesia católica Y nuestros sacerdotes Nuestros obispos Van a estar agradecidos Con esta renovación De Zacapulas Amén Queridos hermanos Muchas gracias Por su atención Felicitarles Por sus fiestas Por su organización No es fácil Pero si es para el Señor Todo lo hacemos Con mucha alegría Y con mucho gusto Que la Virgen María Nuestra madre Llena de gracia Nos enseñe Interceda Para que todos Como renovación En Zacapulas Y en todas partes Del mundo Nos parezcamos A la Virgen María Que ella estaba llena De gracia La Virgen María Seguirá siendo El modelo Para nosotros Los carismáticos Amén La Virgen María Fue la primer carismática Que experimentó El Espíritu Santo Y ahora Después la Iglesia Va viviendo Cada etapa Que la Virgen María Experimentó El Espíritu Santo Antes que la Iglesia Antes que la Iglesia Así queridos hermanos De que Muchas gracias Por su atención Un saludo muy especial Pues nosotros El lunes que viene Hacemos el traspaso Para el nuevo Consejo Diosesano Nosotros estamos ya En los últimos días Los tres años Que nos encomendó La Dioses del Quiché Y con mucha alegría Hemos dado Nuestro tiempo Esta semana Es una vueltecita Que he ido a dar A mi casa Porque estamos sirviendo Ya al Señor En la Dioses del Quiché Ánimo mis hermanos Ustedes están llamados Para servir Y para dar lo mejor Para gloria del Señor Por amor a nuestra madre Iglesia Católica Amén Que Dios los bendiga Feliz día Y feliz aniversario Muchísimas gracias Hermano De corazón Le agradecemos mucho Este privilegio Que usted nos dio En esta hora De mediodía O de la mañana Le van a agradecer mucho Cherkachalal Yo van a animar Yo van a hablar Tanto Cherkachalal Todos estamos llamados A la santidad Y debe de buscar Diariamente Conejé Conejé Los cobrados Cicletelí A la santidad Si es santo Quien los llamó Ustedes deberían ser Santos Así que Van a agradecer La participación De nuestro hermano Que viene de allá De la diócesis Muchísimas gracias Por estas animaciones Ánimo y bendiciones Y así mismo Entonces Vamos a dejar Un espacio También especialmente Para nuestros hermanos Consejos Parroquial De nuestra parroquia Santo Domingo De Guzmán Zacapulas Hermanos y hermanas Solicitamos la presencia De nuestros hermanos Consejo No sé si va a ser Nuestro hermano Jesús Yo creo que sí Bienvenido hermano Así que en este momento Que ya que el tiempo Can escuchar Las animaciones Todo que quiera Cherké Iguacachalal También También Yacapé Jónap Taján Coquillo Uj Así que Hermanos Fuertes los aplausos Para nuestros hermanos Consejos Que también Taján Que ya que Hora Taján Que van a sacrificar Así que el tiempo Con nuestro hermano Consejo Parroquial Parroquial Hermanos Sakarik Nemolaj Iguengel Y Kamah Urtsili Huach Mueve Consejo Parroquial Parroquia Santo Domingo De Guzmán Que Tanché Que Can Felicitar Los hermanos De la Renovación Carismática Católica Que Chac Que Patan Chupam Que Parroquia Que Tanché Un esfuerzo Yo creo que Que Tanché Que Tanché Que Los Movimientos Es Importantes En la Vida De la Iglesia Católica No es No es Cuestión De División Sino Que Es Aporte A La Iglesia Porque Lo Contrario Pues Eso Si Está Malísimo ¿Verdad? ¿Sí o Qué tal? Va Que Tanché Kaps Han Parece Que Más Que Warche Kachelal Que Kosek Con Más Que Chanem Shepet Que Sharm Por Favol Que Hasta Kave Que Han Katsanoche El Koro Que Kero Kano Kanto Porque Si No Como El Saz Que Tiempo Es Un Koro Nada Más Por Por Vamos Vamos a Cantar Entonces Mis Hermanos Para Que Posamos En La Presencia De Nuestro Señor Jesucristo Así Que Cantamos Para Señor Puerta los Aplausos A la Reina De Reyes Levantan La Mano Los Renovación Carinemate Católica Carinemate Carinemate Enseñame A Decir A Madre Enseñame A Decir Te quiero, enséñame a decir que te quiero, Padre, enséñame a decir que te quiero, Enséñame a decírtelo, enséñame a decir que te quiero, Padre, enséñame a decírtelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Enséñame a decir que te quiero, enséñame a decírtelo, Oh, 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 oh A ver quién vive, ve a su nombre, al ver las palmas hacia arriba mis hermanos, pa, 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 eso, eso. ¡Gracias por ver! 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 siempre Dios crea lo mejor Dios siempre quiere compartir en la Eucaristía sin la Eucaristía con el Espíritu Santo entonces es importante que ya y capaz que siempre van a tener un protector ¿no es el protector? el Espíritu Santo ¿no es el protector? muy bien ojalá que el Espíritu Santo que suerteza ¿no es el Espíritu Santo? no el Espíritu del mal el demonio Satanás que siempre ¿por permiso el Satanás hará de que o no y mismo Jesús serán probados ¿ya? entonces ¿por qué estamos populares? ¿no es pobre? ¿no es pobre? ¿no es pobre? es pobre momentáneamente ¿no? ¿no es pobre? ¿no es pobre? ¿no es pobre? El protector es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad a quien el mundo no lo conoce. El protector es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. La Espíritu Santo está posicionando con la carisma, y esa carisma, Sánchez quiere la práctica. ¿Sí o no? Entonces, ¿Habrán fortalecer el carisma? Porque no es posible. ¿Habrán carismático? ¿Habrán el Espíritu Santo? ¿Sí o no? A veces, ¿Habrán débil? ¿Habrán? ¿Habrán que el Espíritu Santo es nuestro protector? ¿Habrán Jesús? ¿Ya? O sea, hijos de Dios desde el bautismo. Entonces, hermanos, ¿Habrán que el Espíritu, el mundo retanta, el mundo, lo que canta, lo que canta, lo que canta, lo que es, lo que canta, lo que canta, por eso, ¿verdad? Como movimiento, que les van a felicitar como consejo, que este movimiento, pero no es que van a separar, ¿Qué tal de que Pablo, el alcalde, que Dios, que Pedro, que muchas iglesias colegas? ¿Qué protector? ¿Iglesias criadas por hombres? ¿Será que tal vez el espíritu del mal que vamos a dominar? Y por lo tanto, como carismático, como acción católica, que sea un am, Jesús, yo y mi Padre somos uno. ¿Ya? Entonces, no es que la renovación carismática es mejor, es cual acción. Mientras convivimos con Jesús en la Eucaristía, somos una misma. ¿Ya? No somos diferentes. Así que, que el orgullo más van a dominar, porque el orgullo sí es peligroso. Porque cada vez ya no, ya no, el orgullo ya no es de Dios, ya es de Satanás. Y ese orgullo, como es que, que quieren con el don, que sí, con el don, pero ser humilde, no orgulloso. Porque, capaz de ver, Jesús, el que se ensalza, será humillado. Y el que se humilla, será ensalzado. Pues, que estos cuarenta años, que ya con la renovación, pues, que ve, los primeros hermanos renovados, la renovación carismática católica, el hermano Santiago, ¿verdad? Pues, que la perseverancia dentro de la iglesia católica, eso es lo importante. No provoquemos división en la iglesia católica. Que los movimientos son la fortaleza. El Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Así que, por lo tanto, el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Y, bueno, es que la energía es mejor, ¿no? No, nadie es mejor. Todos somos iguales. Bueno, entonces, que la renovación de los cinco sectores del Consejo Parroquial, y hasta el Cajau, Criá, y Chogá, y Cazlemán, por el Capinén, por el Cuacatén, por la iglesia católica. Dios. Amén. Así que, van a agradecer las palabras de nuestro hermano Consejo Parroquial, de Santo Domingo de Guzmán, la animación, y ojalá que Dios, que van a bendecir a nuestros hermanos Consejo. Son 25 hermanos que están luchando siempre, en cualquier evento, área de presente, siempre y cuando así que, que van a felicitar, y que van a agradecer mucho. Ojalá que Dios, que van a acompañar desde ahora y para siempre. Así que, hermanos, hermanas, también, 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 que ahora, para Dios, que van a bendecir, como consejos también, parte del apoyo del Consejo, para Dios, así que, también a los comités, de la construcción, que también, ojalá, nuestro hermano Santiago, a otros hermanos, siempre, No, 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 no. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, 21. Que todos somos uno. Acción y renovación. ¿Contento? ¿Ya tienen hambre? No. Sí, de la Palabra de Dios, hermanos. Claro. El almuerzo va a ser hasta las 12. Pero tenemos hambre de oír, de cantar. También, hermanos amados, los que me aman, guardarán mis mandamientos. Si de verdad lo amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Hermanos, ya el tiempo, ya poco minuto, ya poco minuto, ya las 10 y media, y hora y media, ya se van a cerrar. Y será verdad, la gente se van a sentir. Bueno, así que os contento, agradecido con el Señor, ya que en este tiempo, viene también un tiempo especial para nuestro reverendo sacerdote Bernardino Grave Mejía, asesor de la renovación carismática católica en la diócesis de Quiché. Esperamos en Dios que que perca patria, que ya que nos cumple un momento, tiempo a los hermanos coros, que canta un canto para dejar un espacio mientras le esperamos a nuestros sacerdotes. Y si un dado caso, un atrás, nunca que tan tan tan. Pero Dios, ojalá, y también a nuestro reverendo sacerdote, también quien es, le toca a la prédica, en esta hora de mediodía, también que aquí vejo presencia, también es Cachelat. Así que Dios, como nos van a decir también, para que patria, Gilberto Francisco Ishwatá, que aquí vejo presencia, creo que, porque la hora, ya poco nos queda hermanos. Así que, el tiempo con nuestros hermanos coros, con un canto, para dejar un espacio, por si no viene, entonces, ya que acaban de continuar. Así es hermanos, así que el tiempo, Cucla Cachelat. Vengo a los aplausos, vengo a los aplausos, en esta hora de la mañana tan especial, hermanos, en Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. No les oiga hermanos, ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Cómo se llama nuestra madre? ¿Y cómo se llama nuestro amigo? Ahí con la mano arriba, con la mano arriba, donos alas bendecido, donos alas bendecido. ¿Cómo está ese ánimo? Prosperado en victoria, van a responder, vamos a ver. ¿Cómo está ese ánimo? A la presencia del Señor. Vamos a cantar un canto muy especial, para todos los hermanos que están presentes, pues les invitamos hermanos en Cristo, que se pongan de pie todos y todas, y cantemos al Señor. ¿Cómo está ese ánimo? 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 Oh, Jesús, toca mi alma, Señora, y toca mi corazón, corazón, hijo tuyo, Jesús, y cantando, que yo quiero ser ánimo. Sentir en tu presencia y saber que me ame, Señor, toda mi alma, Señor, porque yo pecador, me confieso que todas mis culpas, y pido perdón, Señor. Toca mi alma, Señor, sana mi corazón, porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas, Señor Ponga mi alma Señor Sana mi Corazón No permita Que siga En el camino Rescata Mi vida Señor Tóca mi alma Señor Tóca mi corazón Jesús Abre su corazón Hermano Si el Señor Está con nosotros Te cantamos Para ti Tóca mi alma Señor Tóca mi corazón Que yo quiero sentir Tu presencia Y saber que me amas Señor Tóca mi alma Señor Porque yo Pecando Me confieso De todas mis dudas Y pido Perdón Señor Tóca mi alma Señor Sana mi Corazón Porque sé Que eres tú El que puede Romper Mis cadenas Señor Tóca mi alma Toca mi alma En mi Tento Pasión No permita Que siga En el camino Rescata Mi vida Señor Jesús ¡Oh! 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 Que eres tu Mi vida En el camino Jesús ¡Oh! 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 ¡O. ¡Oh! 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 Solo tú tienes palabras de ti de tierna Sentimiento es el teniendo Sentimiento para ti El amor de los amores Vengan los aplausos, vengan los aplausos Y los bendecidos en esta hora de la mañana tan especial Dejamos el espacio para los hermanos que están coordinando Muchas gracias, muchas gracias hermanos Así que en este momento Así que no sé cómo vamos con la información Con nuestros hermanos, directivo parroquial Ya viene entonces el canto de avivamiento A cargo de nuestro hermano predicador Al mismo tiempo, nuestro hermano Francisco Ustohin Así que, ya que pedí que el tiempo Que van a cantar su presencia de Dios Pero que van a agradecer este momento Que Dios nos bendecir Así que Dios el Señor Que te amen el tiempo Hace un año, dos años En el momento, el tiempo de la pandemia Y todo mundo busquen a Dios Y todo mundo quieren participar en la Eucaristía Pero ya no hay manera Pero ahora en este momento Aprovechemos el momento hermanos Porque muchas veces La iglesia, pero la iglesia está cerrada Ya solamente en televisión En la iglesia, algunos se van a ir Pero ya no se puede No se permite la ley Solo los hermanos ministros, directivos Solo dos o una o tres personas Llegan a la iglesia No se puede Pero gracias a Dios Que en Zacapulas Siempre también hay hermanos Que también Unos diez, quince Veinte hermanos En grupo Un primer grupo en la mañana Un segundo grupo en la tarde Y gracias a Dios Y gracias a Dios A nuestro reverendo sacerdote Antonio Que también se van a correr Algunas partes Algunas aldeas Pues que te oye Hermanos amados Así que También algunos Que van a recordar víveres Y que van a compartir Verdad Y así Dios Hermanos amados Ya viene el tiempo Con nuestro hermano Francisco Ustohín Que irá La alabanza de avivamiento Ya Así que Tiempo Nuestro hermano Francisco Ustohín Hermanos Que van a cantar Con Ejel Y Ya de pronto Vienen más hermanos Ya que Catáusis Dios también Así que El tiempo Francisco Dios Dios No bendecir Hermanos Hermanos No se Dejó Un par Contento La verdad La verdad Que van a sentir Alegre Hermanos Que van a sentir Alegre Todos los hermanos Que van a animar Con la bendita Palabra Dios Porque Palabra Viene del cielo Palabra Viene De Dios Amén Dios Servidores Jesús Que van a sentir Personalmente El que Hace El que Cumple Mis mandamientos Voy a venir Por segunda vez Que viene a hacer Por segunda vez Levantar La iglesia Que en la iglesia Somos Ya palma Señor Dios En esta hora Me gustó La palabra Chuyar Canan Pijla Kiche No sé Que solamente Que viene Chuyar Cobrari La Chuyar Canan Ip Kikita Tach La Chuyar Sabor Y Le Coctan Al Chuyar Sabor Sabor No Si Chuyar Sabor La verdad Que la Palabra Chuyar Compartir Es palabra De nuestro Padre Celestial Y eso Vamos a alimentar Fuerte Dios bendiga A los hermanos Encarregados De la renovación De la diosa Del Kiché Y Kukuk Dios Kisht 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 Yo sé Que Para cubrir De nuestro Dios Somos Veintiun Municipios Kisht 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 Que cuesta Para administrar Las comunidades ¿Verdad? Uno es fácil También También Consejo Parroquial Veinticinco Alme Representa Rostro Maria Amén Hombre Representa Jesús Hermano Ve Chacal Chocruz Cuenta Quanta Quanta Salam A Dios Cuanta Salam A Dios Dios Quanta Quanta Cuarenta años, un movimiento rural, pero no cuarenta años bienvenida a la parroquia. Cuarenta años, Shakhpokwil, que va a encantar, 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 que va a encantar. No sé qué, ¿qué es el área de Salina, que va a encantar? No sé qué, ¿qué es el área de Salina? El área de Salina, el área de la región, que va a encantar, que va a encantar. Cuarenta años, ¿qué es el área de Salina? Laía de Salina, laía de Salina, que va a encantar. Si alguien aquí en la calle, ¿qué es el área de Salina? Estoy enseñando a una formación. Gracias a Dios. Creo que soy pastor ahorita. Dios quiere decir que todos ellosINK, Como Dios en su propia formación, ¿Ustedes son carismáticos, católicos? ¿Por qué tú eres católicos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vamos a cantar, ya llegó El que tiene seminario Página 138 Gracias Padre Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Yo siento en el espano Yo siento en los pies Yo siento en el alma Todo mi ser Yo siento en el espano Yo siento en los pies Yo siento en el alma Todo mi ser Aquel que caminó Aquel que caminó Está aquí Está aquí Está a mi lado Como un fuego Como un rayo Me quema, me quema, me quema 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 Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Jesús santo ya llegó Llegó, Jesús santo ya llegó ¡Gloria a Dios! Como un rayo cayenta sobre mí Como un rayo cayenta sobre mí Me quema, me quema, me quema 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 Aquel que se movió Aquel que se movió Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como no era yo, la llena es sobre mí Como un rayo, la llena es sobre mí Quema, me quema, me quema 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 Aquel que caminó Sobre la sangre Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como no era yo, la llena es sobre mí Como no era yo, la llena es sobre mí Como no era yo, la llena es sobre mí Como no era yo, la llena es sobre mí Gracias Dios Gracias Dios Te alabamos Te glorificamos Te adoramos Te quito el mar y el mar 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 Adora el Espíritu Santo en tu corazón Adora el Espíritu Santo Adora el Espíritu Santo Adora el Espíritu Santo Adora el Espíritu Santo pero mire la fe hermanos fe grande hermanos vamos a cantar amarte solo a ti Señor bienvenido Padre Francisco mi tucay Dios bendiga Padre Francisco Padre Francisco y amarte solo a ti y amarte solo a ti Señor amarte solo a ti y no mirar atrás seguido a mirar Señor seguido a mirar Señor y amarte solo a ti Señor y amarte solo a ti Señor gracias Padre gracias gracias Padre gracias Dios y amarte solo a ti Señor y amarte solo a ti Señor 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 Seguir sin desmayar Y no mirar atrás Seguir sin desmayar 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 Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios es la Señor. Dios es la Papá. Hay que ver, Dios mío, la oración. Hay que ver, Dios, para el terreno que se acercará. Hay que ver, Dios, para el terreno que se acercará. Hay que ver, Dios, la gracia, Papá. Amala. Amala. Dios mío Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga hacia tu Rey Hágase a tu voluntad La tierra como en el cielo Dios te sale María Viene gracias contigo Bendito eres a todas las mujeres Bendito fue todo el viento de Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén y Amén Allá con la mente de Dios Ya con palma para Cristo Porque hermanos Cochipan reacción de gracia Cochiquiticta Que ya no hemos ido de Dios Y de Dios hermano Que es rico para que vi Che que hay vi No hemos ido de la vida Entonces momento hermano Arriba la oración Señor 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 un momento Amén 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 Gloria al Señor Ya que en este momento Che que van a cantar También che que van a elevar La oración A la presencia De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hermanos amados Che que ya acción de gracias Por los 40 años Que va a utic Tijicua Renovación carismática Che Pagua Parroquia Santo Domingo de Guzmán Malti Ocho del Señor No se da más contento Cochiquiticta Hermanos Ya viene el punto más especial Que el pan del cielo Hermanos Nos trae nuestro reverendo Sacerdote Francisco O Gilberto Francisco Ixmatá Ya que Que lindo hermanos Ojalá Entonces Que a nuestra hermana Que a nuestra hermana Que a nuestra hermana Que a nuestra hermana María Y Munchik No sé si Por favor Que a mi chile Que pe o loco hermanos Porque era de taam Ya Che que hora Que van a caminar Es que chile Así que Dios el Señor Los reunidos Y que a mi chile No vayan a salir No vayan a dormir Y no se van a platicar Es que chile Que capaz de escuchar O decir Dios En breve momento Porque Que a mi chile Ya que No, no, no Por favor Que a mi chile Que a mi chile Hermanos Hasta que Opa Así que En el momento Ya que el tiempo Si la hermana María Canto Del mensaje Amén Gloria al Señor Quien vive Y a su nombre Que si pás Cuarto palma Dios hermano Si plajos Agradecido La presencia De Dios Hermanos Si plajos Colic Regunida Hermanos El Señor Hermanos Ojo Colic Presente Hermanos Hermanos Dios Que no Bendecir Hermanos Que vamos Que vamos a cantar Esta alabanza Delante de Dios Habla Señor Que tus hijos Escucha Habla Señor Te quiero escuchar Te quiero escuchar Habla Señor Nímelas Con Hele De 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 Y ahora eres mi amor Que tu hijo escucha Habla Señor Que te quiere escuchar Habla Señor Dame tu mensaje Habla Señor Dame tu mensaje Habla Señor Que tu hijo escucha Habla Señor Que te quiere escuchar Habla Señor Dame tu mensaje Habla Señor Dame tu mensaje Gloria a Dios Gloria a Dios Habla Señor Que tu hijo escucha Habla Señor Te quiere escuchar Te quiere escuchar Dame tu mensaje Habla Señor Que tu hijo Que tu hijo escucha Habla Señor Habla Señor Dame tu mensaje Dame tu mensaje Mi alma Mi alma Espera tus palabras Mi alma Guarden el Señor Guarden el Señor Mi alma Mi alma Espera tus palabras Mi alma Mi alma Guarden el Señor Mi alma Mi alma Mi alma Guarden el Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Amén 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 Con 35 minutos, Padre, por favor. Palabra me da vida, mi vida es eterno, la vida es eterna, en ella esperaré. Escuchen, hermanos, el Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a las palabras que les he dicho, permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Cuarenta años, qué bendición, qué alegría para cada uno de ustedes. Cuarenta años de permanecer en glorificar, bendecir el santo nombre de Dios. Es una bendición, hermanos. Demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado la palabra del Señor, que Él nos dice, yo soy la vid verdadera. Y hoy estamos aquí, cada uno de ustedes ha hecho un gran esfuerzo de venir a celebrar los cuarenta años. hermanos, ese esfuerzo será recompensado porque permanecemos en Él. La palabra que ahora hemos escuchado nos dice, yo soy la vid verdadera. Amén. Si ustedes permanecen en mí, tendrán vida eterna. Amén, hermanos. Esa es la palabra de Dios y lo que hemos escuchado, que realmente lo podamos vivir. Que lo que estamos viviendo y celebrando hoy, que no solo se termine en alegría, en este acontecimiento, sino que lo llevemos y demos testimonio de lo que aquí estamos celebrando. Demos testimonio en nuestras casas de que seguimos permaneciendo a esta gran familia que es la Santa Iglesia Católica. La gloria de mi Padre, escuchamos en el último versículo de este capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Dice, la gloria de mi Padre está en que den fruto y sean mis discípulos. Todos, hermanos, estamos invitados a seguir permaneciendo con Jesús, a seguir dando testimonios, a seguir dando muchos frutos. Así como lo estamos haciendo ahora, así como lo seguiremos. Queremos cuarenta más, queremos más años, ¿verdad? Para seguir permaneciendo en esta vid verdadera, de cual tiene sentido en la cruz de Jesús. Amén. Porque Jesús, la vid verdadera, Él dijo y lo entregó todo. Y así nosotros estamos invitados a darlo todo por Él. Y sean mis discípulos. Estamos aquí porque queremos también ser discípulos de Jesús. Porque nos sentimos llamados por Él, nos sentimos atraídos por Su Palabra. Y por eso respondimos a este llamado, a poder venir a celebrar, a poder cantar, glorificar y bendecir el nombre de Dios y a escuchar Su Palabra. En el Catecismo también, escuchamos, ¿verdad? El Magisterio nos dice en su numeral 813, que cada uno de nosotros permanecemos en unidad con Jesús, porque fuimos salvados por Él. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, nos sentimos animados, nos sentimos invitados por Jesús a dar testimonio de Él. Ahora no son doce discípulos, de los cuales Jesús llamó para dar testimonio de Él. Ahora somos todos y cada uno de nosotros, que Él nos envía y que permanezcamos fieles a Su Palabra. Que permanezcamos a Él, que es la vid verdadera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando testimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apoyándonos como familia. Somos una gran familia. Y estamos también, ¿verdad?, invitados a seguir las mismas huellas de Jesús. A seguir las huellas también de nuestros pastores. ¿Y quiénes son nuestros pastores hoy en día? Monseñor Rosolino, ¿verdad? Aquí en la diócesis del Quiché. El Papa Francisco, ¿verdad? Pues damos un aplauso para nuestros pastores, hermanos. Porque ellos, hermanos, tanto el Papa Francisco, Monseñor Rosolino, los obispos, nuestros sacerdotes, son los que también con su ejemplo, con su vida, nos van guiando como pueblo de Dios. Porque ellos, igual, haciendo la voluntad de Dios, seguimos, ¿verdad?, permaneciendo a la vid verdadera. Pues vamos, ¿verdad?, a terminar dando aplauso, ¿verdad?, a Jesús, que Él nos invita a seguir con Él, fieles a su palabra. Bueno, ya su viejo, la que vos y puc 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 y puc, ¿verdad? Entonces, que me creí cuarenta años, la julema, ¿cuál es el lema, hermano? A ver, nos lee. El lema es Renovados por el Espíritu Servimos en nuestra iglesia Todos Renovados por el Espíritu Santo Servimos en nuestra iglesia Este es el lema, Padre Renovados Por el Espíritu Servimos nuestra iglesia El servicio Cuando la renovación carismática Yo no sé si hay algún hermano todavía ¿Quiénes son los que fundaron, trajeron Y la renovación? Hace 40 años Qué bonito Ya son cuatro Los que tienen 40 años Ahí hay otro hermano Ellos son los que trajeron la renovación acá Los primeros Que empezaron a caminar Dentro de un rato van a pasar aquí Por la renovación Por la renovación también Y Dios Que haré también Este movimiento Y creo que También Que huir los frutos Por eso Hoy Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De tu amor Gracias Gracias por este movimiento Gracias por tantos hermanos y hermanas Que han pasado a lo largo de 40 años Y creo que todo grupo Todo movimiento Está para servir A nuestra Iglesia Y ese es el lema pues El lema renovados Para servir En la parroquia ¿Qué tal verdad? San Lucas Capítulo 22 Versículo 27 Yo estoy entre ustedes Como el que sirve Yo estoy entre ustedes Como el que sirve Yo estoy entre ustedes Como el que sirve Al estilo De nuestro Señor Jesucristo Al modo De nuestro Señor Señor Jesucristo No lo que cuidaban Chejun Cubij Bueno Enquim Pataninik Que han servir Lo que cuidaban Enchue Uztah Como los hermanos Me imagino Cuando Presentar Quipchi Sacapulas Chua Chri Patre Yo no sé Chim Patre Coleg Chalal Padre Padre Adrián Me imagino Le Tac Catanol Canoy Verdad Catit Camam Cuando Chepechiri Quiquibij Bueno Padre Adrián Porque Si Ahí estamos Entonces Pero por qué Chukichik La renovación También O por qué Chukichik Para servir A nuestra iglesia Para estar Sirviendo Al modo De nuestro Señor Jesucristo Y por eso Hay hermanos Que Haré Seguir Al modo De nuestro Señor Jesucristo Por eso Yo estoy Entre ustedes Como el que Sirve No ha venido No ha venido A servir No ha venido A servirse De nosotros Sino A servirnos A nosotros Por eso Que Y ojalá Que China Servir Con Todo Todo el corazón Con Con Todo el corazón Con todo el aprecio En otras palabras En otras palabras Sirve A mis Ovejas En otras palabras Trabaja Con mis Ovejas Mis queridos Hermanos Y hermanas Cuando Por eso Pedro Pedro Nabe Papa En todo el mundo Realmente Quina 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 Y Y Por eso Ojalá Que A lo largo De los 40 años Que Dios 40 años Pero Realmente Porque A veces También Que Cuando Ya Cuando Cuando Quina Intuación Con Con Pareja A Boma Tom Nase Kulik Cuando Onru Lech Rishok Lach Tak Ketekak Lach Tak Shit Ketekak Kuban Che Lach Shashat Lech Utzuti Hig Pero Cuando Kukana Rik Kuban Lech Nima Tak Lech Ya Ruk K Kan Noch Riva Chakil Y Tach Che Rilig Ruk Oship Ver Ya Kino Sahu Pam Si No Shashat Che Kuban Noch Entonces Kabal Sakom Kuban Che Ya Chuka Mabik Chute Lech Entonces Si Tak Kip Patan Inik Pero Yan Ruk Te Chik Ran Ma Si Tak Kip Patan Inik Pero Ya Chak Kuban At Como Predicador At Como Orador At Como Coro Y Conjunto At Verda Como Solista Ruk Aguan Mat Hink Patan Inik Oya Shak Kapal Ak Porque A veces Kuz Sak Y Por eso Mis Queridos Hermanos Y Hermanas Renovados En El Espíritu Para Servir Ojalá Que Chak Taba Chak Kujo Mas Chuk Taba Kik Kutemal Chuk Patan Inik Chuk Taba Patio Shaha Tal Vez También Miembro Del Kokode Miembro Verdad De Algún Comité Algún Que Ojo Como Católicos Como Cristianos También Kutach Kutun Saj Ruk Rik Kach Ruk Kapatan Inik Kaya Ojo Con El Servicio Que Somos Cristianos Que Somos Renovados Realmente Y Que Seguimos Al Mismo Dios Por eso Junilek Chihwech Iwanojel Entonces El Servicio Tiene Que Ser Con Amor Me Amas Me Quieres Siga Trabajando En Mateo Capítulo 20 Del Versículo Del 26 Al 27 Quien Quiera Hacerse Grande Entre Ustedes Sea Su Servidor Y El Que Quiera Ser El Primero Sea El Último El Que Quiera Ser Grande Car Canemar Tultimo Y Por eso El Canemar Tultimo Tultimo Porque Tultimo 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 De Tultimo 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 ya no sirve con ganas con amor cuantos de nosotros también y esto caemos en nuestro grupo también ya no está sirviendo con amor solista también orador ya no estamos sirviendo con amor a nuestro Señor Jesucristo ya no está sirviendo con amor cuantos de nuestros catequistas son 40 años pero esos 40 años tienen que ser trabajados también mira yo ya llevo 30 años de matrimonio 30 años de matrimonio 30 años de matrimonio pero como ha vivido como la ha pasado ojalá como renovados también 40 años porque he experimentado el amor de Dios 40 años porque me he enamorado de Dios también 40 años he servido he servido mi iglesia 40 años pero si 40 años pero ya no no me arrepiento de los 40 años porque estamos viendo frutos también frutos de amor de unidad frutos de mucha caridad de mucha entrega y por eso China seguir pero sirviendo al Señor con ganas verdad con ganas por eso nuevamente nuevamente en la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 10 que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido y de este modo será buenos administradores de los diversos dones de Dios que cada uno ponga al servicio de los demás su carisma que bonito cuando bajo un pajá cubicta con altón verdad bueno ya se han graduado y papa o que tinto o cubicta con cachalal bueno ya se han graduado y que no quito como lector para iglesia verdad porque ya quien 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 va quien quien va hasta verdad cubicta con cachalal verdad cubicta bueno ya se han clase música de saxofonista verdad y ya quien coge el talento el carisma para iglesia que bonito que van poner al servicio tu carisma pero ya se han clase de saxofón de como tocar el bajo también verdad de guitarrista pero ahora si verdad como que si con capacidad pero ya también cruce también chá con la rucuna tom también cubicta ru papá ru papá como comité mira mi hija ya que se han graduado a web por favor una solicitud que han para imune una solicitud que han junto ya que al secretario se han graduado a web an a nota por favor entonces los servicios act como cualquier carisma si pan yo am dios chacojó en beneficio de tu comunidad chacojó en beneficio de tu grupo chacojó en beneficio de tu movimiento la renovación carismática chacojó para ayudar a tu parroquia para servir a tu parroquia entonces chacojó chacojó y chacojó a tu chacojó y por eso cubir y pedro el primer papa el obispo verdad cubir cada uno ponga al servicio de los demás su carisma Pero un saludo Para la comunidad, aquí está mi carisma, para ver dónde puedo ayudar yo, en qué puedo colaborar yo. Ese es un buen renovado. Pero a veces, ¿verdad? Sí, con talento, carisma, y nunca me pido para el parroquio. Sí, con el carisma, ¿verdad? Tremendo, con la oración, pero... Pero nunca me pido para el iglesia. Nunca me pido para el iglesia. Entonces, hoy me pido para la parroquia, hoy me pido para la iglesia, hoy me pido para la comunidad. Para que se acabe a la mamá. La carisma, la hashtag, se acabe a Dios, es porque se acabe a la comunidad, para que se acabe a la mamá. Por eso, cuando se acabe a Dios, se acabe a la comunidad, se acabe a la adornar. ¿Y no se acabe a los globos? ¿Globos? ¿Globos? No. ¿Globos? Bueno, los globos. Pero cuando hay que adornar a la comunidad, hay que adornar también. Entonces, juntos como hermanos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, se pueden sentar. Mis queridos hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, servirá a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Señores, que pueden servir a Cristo, a Dios. No mis caprichos, no lo que cuya gana chue, no lo que quimba no. Qué bonito cuando quieran respetar la directiva para la comunidad. No podemos servir a nuestros propios caprichos. Cuarenta años queremos servir a Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Y por último, con esto ya, que requiso Mateo capítulo 25, versículo 21. Hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que después, en la renovación, de Dios, mis queridos hermanos, Dios, felicidades por los cuarenta años. Son iglesia católica, iglesia católica también. Somos de una parroquia, lo que no sea de nuestra parroquia. Y queremos seguir a Cristo y copiar a Cristo y hacer lo que Cristo quiere, no lo que cuya gana chue. Bendiciones, Chive, por los cuarenta años. nuevamente a los que están vivos todavía, la renovación. Dios, que ya no bendecir. Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que ya con lej, Padre, tono también, ¿verdad? Que es el párroco. Y que sean una ayuda al Padre, ¿verdad? Eso siempre decimos. Chiná con ayuda, porque a veces cojo aquí dolor de cabeza. Y que a veces canche, canmarta, patre también. La renovación no está para dar dolor de cabeza, está para ayudar. Ni dolor de corazón también, ¿verdad? Está para servir. Entonces, Dios, que ya no bendecir, se pueden sentar y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Padre Gilberto, Francisco, Ismatá. Van a agradecer mucho todo este tema, que van a expresar, que van a agradecer también el tiempo, y que van a compartir este tiempo. Muchísimas gracias, Padre Gilberto. Así que también nuestro Padre, Antonio Octaviano, Sara Batten, ya que aquí su presencia, que ocurre en el Cachalal. Fuertes los aplausos. Que ya fuertes lejos, chica patria. Maltiosh, Utspeticla, Padre Antonio. Vamos a dejar un minuto, porque ya viene el Pollo Campero en camino. Bueno, ya está por ahí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Bueno. Es como el camino, y este es el año de la renovación carismática católica, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, Zacapulas. cada quien es consciente cómo va el camino cómo va esa conciencia cómo va ese corazón pero si estamos en la lucha pues estamos en la lucha también se me olvidó el nombre del Padre ¿cómo se llama el sacerdote que hoy compartió el tema con nosotros? ah, no, mucho se escuchó ¿cómo se llama? bueno, el Padre Gilberto pues ustedes saben que también nosotros los sacerdotes tenemos algunos bueno, la agenda o las ocupaciones y peor que ahora que de las confesiones el Padre también se tiene que regresar ya por los compromisos al igual que todos los sacerdotes en esa época siempre el trabajo hay mucho trabajo gracias Padre Gilberto por estar aquí con nosotros y el Padre Gilberto y el Padre Gilberto y el Padre Gilberto y el Padre Gilberto y la hermana Betty suya el tema de familia por la mañana y también tenía que venir el Padre Bernardino pero también está en una reunión regional y por eso gracias Padre Gilberto y gracias Padre por el tema el poder venir estamos a nivel de la región estamos teniendo también reuniones para que podamos ir conociendo el camino o nuestra doctrina como cristianos católicos gracias por el espacio y también al Padre gracias Padre y un feliz retorno esperamos pues que con la bendición de Dios también ya no va a almorzar con nosotros verdad allá hay un plato muy muy grande pero mejor lo va a comer comer Don Juan Don Juan porque no es mentira son mentiras que bueno hay salud así como ustedes pues ya el directivo parroquial que los hay coordinado ya la comida ahorita yo voy a a ver si la comida está bien entonces voy a decir hay que dar y si no oye hermanos y ya en unos momentos nos estaremos nuevamente con ustedes para iniciar ya la Santa Eucaristía y también la adoración al Santísimo se plama Dios el espacio gracias gracias Padre Antonio creo que hay un poco tiempo todavía porque el tiempo se está avanzando mucho pero que se puede hacer estamos bendecidos por el Señor porque cuando hay enfermo cuando yo creo que ya son a las 12 menos 2 minutos pero hermano paciencia por favor paciencia yo sé yo sé que pero paciencia para una ofrenda viene la alabanza con los hermanos coros y al mismo tiempo que van a invitar a Cachelard que muestra ofrenda porque la hora hermanos ya luego viene el canto del homenaje y han terminado Cachelard así que los comités de la fiesta que se acercan también para que que mesa nos toca son mentiras hermanos Dios de repente o no pero ojalá que can invitar nuestro padre Gilberto por favor padre Gilberto si padre Antonio y padre Gilberto entonces hermanos que hermanos capítulo 9 versículo 6 hermanos mire el que siembra con mezquindad con mezquindad cosechará y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo calcular cada uno de según lo que descendió y personalmente no de mala gana o a la fuerza pues Dios ama el que da con corazón alegre palabra de Dios hermanos en esta hora ya que hermanos y tan mal la crema ni man y siempre o gas o que chico ni que hermanos que hermanos que hermanos y recatí ni pas cat chan ni ni que y recatí got chate en pas chate en que chate hermanos entonces hermanos chichopo hermano chive sac lo convieto de a 5 o de a 10 algo que quere guanima hermano chile y ofrente hermano tiempo que crie a chelal grupo de coro ahora que cantar cantica hermanos entonces hermano chile hermano chile 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 mis amados hermanos coro pa soy hombre Dios chive conforme Dios soy mis amados hermanos tiempo que coro vengo los aplausos hermanos vengo los aplausos vamos a cantar un canto ya no eres pan y vino creemos que el señor está con nosotros creemos está en la santa eucaristía atrás de la osa consagrada vamos a cantar ese precioso tema ya no eres pan y vino dice así así no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vive sin mí te rodea y otra vida te entablaré en tu boca como no te voy a llorar mientras te pierdes en mis labios gracias va inundando todo mi corazón por esa parte de la alegría de ser como no te voy a adorar señores Jesús mi salvador amor amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti y creemos Jesús que está sacando el corazón de ese amor y creemos que está sacando el corazón yo soy el rey del universo como puede ser posible que busques mi amor tú tan grande y te fijas en ti como no te voy a adorar pero ya yo te pido un día cuando tú me llames seas como hoy pero mirate a los ojos sin poder de decir como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amores de los ojos divinos ya no falta nada lo tengo todo te dejo a ti ya no falta nada lo tengo todo te dejo a ti ya no falta nada sino aquí estando con el corazón así no me falta nada no me falta nada si tú estás no me falta nada no, 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 no no me falta nada no me falta nada no me falta nada si tú estás no me falta nada no, 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 no no me falta nada no, 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 no Amén. 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 Quien vive... Y a su nombre pueblo de Dios. ¿Por qué aquí van a brindar fuertes aplausos a Dios, hermanos y hermanas? ¿Por qué aquí van a brindar fuertes aplausos a Dios, hermanos y hermanas? ¿Por qué aquí van a brindar fuertes aplausos a Dios, hermanos? Primeramente, un saludo, Padre Antonio y también directivos parroquiales, consejo, y también predicadores, haré el Señor que yo nos bendecí, hermanos. Y también el ministerio de alabanza, haré el Señor que yo nos bendecí. Van a cantar el alabanza, van a saludar a la Virgen María, que viene el alabanza. Virgen María, que estás a los cielos, llevando consuelo a la humanidad. Van a cantar, hermanos. Virgen María, que estás a los cielos, van a cantar... Virgen María, cantando en el cielo, llevando a su suelo a la humanidad Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Virgen María, cantando en el cielo, llevando a su suelo a la humanidad Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Virgen María, cantando en el cielo, llevando a su suelo a la humanidad Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Virgen María, cantando en el cielo, llevando a su suelo a la humanidad Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Virgen María, cantando en el cielo, llevando a su suelo a la humanidad Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios Hemos venido a implorarte, con misericordia en la madre de Dios ¡Gracias! 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 Luego, en primer lugar, hermanos, para los invitados, consejos diosesanos, por favor, que ven en el convento parroquial. Y también, los consejos parroquiales, por favor, van a acompañar, consejo diosesano. Consejo Parroquial, por favor, en el convento parroquial, por favor, hermanos. Y también, los coros y directivos parroquiales, por favor, hermanos, que ven en el convento parroquial, que ven en el convento parroquial. Y también, el coro, por favor, hermanos, en el convento parroquial, hermanos. Por favor, que ven en el convento parroquial. Y luego también, los acólitos y ocho ministros o ministras, también, hermanos, también en el convento parroquial. Lectores, monitores, también, hermanos, en el convento parroquial. Equipos de seminario, por favor, hermanos. Hermanos, equipo, como comité de propiedades en el convento parroquial. Y, hermanos, también, las tres producciones, también, por favor, hermanos, en el convento parroquial, también, hermanos. Y, hermanos, que ven en el convento parroquial, también, hermanos, que ven en el convento parroquial. Mis hermanos, que van a recibir los sagrados alimentos, mis hermanos. También, equipo de pastoreo, también, hermanos, por favor. Que van en el convento parroquial. Y, hermanos, todos tenemos hambre. Bueno, muchas gracias, entonces, hermanos, hermanas, ya que en este momento, como les repito, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Entonces, hermanos, por favor, que van a invitar a la comunidad a recuperar el convento parroquial. No se vale que el convento parroquial, que van a recibir el convento parroquial, no. Si vienen los puntos más especiales todavía. Entonces, este es el aviso, ya que todos los van a invitar al comedor, nuestro reverendo sacerdote Antonio. Por supuesto, que... Hermanos, hermanas, que van a terminar la oración. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que van a terminar la oración. Señor, también... También, Señor Jesús, que van a participar. Dios, que van a participar, Dios, que van a participar, la segunda vuelta, la segunda parte. Señor, que van a participar, rezo Santo Rosario y también, Señor, la Eucaristía y la Hora Santa. Dios, van a bendecir a nuestro reverendo sacerdote, que haré con el Señor Jesús. Dios, ya le haré un fe, ya le haré un chocab, y no me las conajé el... Te roguemos, Señor, óyenos. Queridos hermanos, damos gracias al Señor, porque Él es bueno con nosotros y nos permite el poder llegar a este mediodía, el poder recibir nuestros alimentos y todos los que están en sus negocios, en sus ventas, pues vamos a darle las gracias al Señor, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maldios, el Señor, hermanos amados. Maldios, padre Antonio, ya que en este momento, los hermanos directivos parroquial, que viene hermanos, que comete por un fiesta, que viene con el convento. Hermano Baltazar, hermano, por favor. Y los predicadores, que viene con el convento, con el conjunto, Y asimismo, a la 1 con 30 minutos, la segunda vuelta. Tenemos a las 2 y 20, con 1 hora y 10, hay momentos, hay espacio todavía, despacio, despacio, de repente es un pescado frito, por favor, así que saludamos a todos los hermanos que les están visualizando en los diferentes lugares, por supuesto, en especial, la radio parroquial 90.7. Muchas gracias, hermanos, nos están escuchando a través de la radio y también con su TV en vivo. Así que, Dios que te guste la cancela y colega en la Unión Americana de los diferentes departamentos, a la Dios que te guste la bendecir, a la Dios que te guste la bendecir, y asimismo también, Dios que te guste la bendecir también a la producción Restauración, Dios que te guste la bendecir, Dios que te guste la bendecir, Dios que nos bendecir, queridos hermanos, amados, y asimismo también, también otras producciones que están presentes, intuitivo, Dios que nos bendecir, otras producciones, creo que la producción Chivalán. Chivalán, producción Luz y Vida, Dios que nos bendecir, todo, todo, todos nuestros hermanos que van a visualizar, Taján Coquiló, saludos cordialmente para todos ustedes, ya que en este momento, esta es la fiesta que estamos celebrando, los 40 años de la renovación carismática católica, ya que en este momento vamos a terminar la primera parte, pero si antes, vamos a escuchar las palabras de mi primo Javier Francisco Osorio, quien también envía saludos para todos ustedes. Bien, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, saludos cordiales para todos los hermanos, donde visualiza la 90.7 y su TV. Buenas, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, lo que externa mi corazón, darle gracias por esta actividad de los 40 años que está cumpliendo la renovación carismáticos católicos. Saludos para toda Latinoamérica, quien nos está viendo en su TV, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Saludos para todos los hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, porque la ciencia, la tecnología avanzada, nos puede ver a nivel nacional e internacional. Saludos cordiales para todos los hermanos, donde llega la señal de TV de 90.7. Así es que, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, pues gracias por ese lapso de tiempo, pues la verdad, hermanos, no tengo oro ni plata, solamente lo que tengo en mi corazón, a saludar a todos los hermanos, a las hermanas, a los, el pueblo de Dios en general, que lleva en este los últimos rincones de la tierra, como dice en su palabra, el Señor habla en su palabra, que este, que llega en los últimos rincones de la tierra. Así como lo hicieron los apóstoles, y lo están haciendo los catequistas, los sacerdotes, los monseñor, el Papa, eso es lo que está cumpliendo en este momento, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús. Así es que, valioso, este día de hoy, no tenemos palabras como para agradecerles, el aporte de los sacerdotes, los catequistas, de la música, en todos, está haciendo su aporte. También de los hermanitos que llevan las cámaras, a través de ellos, nos miran a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, primos, por estas palabras, que me dio para poder externarme lo que está en mi corazón. Muy bien, primo Javier Francisco, bendiciones también, bendecimos la vida de él, que también él es un servidor que está luchando en las cosas del Señor, y le digo, ánimo, sigamos adelante. Así que, saludamos entonces a todos los hermanos que nos visan Luis en los diferentes lugares, en especial a TV Luz y Vida. Bendiciones entonces a todos los productores, y a todos los hermanos que nos visan Luis en los diferentes lugares. Un abrazo, de la distancia, ánimo en las cosas del Señor. También saludamos también a los hermanos seguidores de Intuitivo, bendiciones a Lick, Julio Vázquez, y a otros hermanos más que también son luchadores de la fe católica. Bendiciones entonces para todos, el pueblo de Zacapulas, bendiciones, que también aquí estuvimos una semana en la misión, pues qué bueno, para mí es una bendición muy grande, muy enorme, pues yo siento muy agradecido con el Señor, porque el Señor nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de poder participar el día de hoy, pues en este momento agradezco también a la confianza, a los directivos parroquiales que me dieron este espacio, que me dieron este privilegio. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, de todo corazón. Gracias, ya de pronto vamos a estar, vamos a iniciar la segunda parte. Por favor, hermanos, yo creo que algunos ya están recibiendo el sagrado alimento, pues buen provecho, y también lo invitamos a los hermanos del escenario, que pase también en el convento parroquial, asimismo también del generador, del sonido. Por favor, hermanos, pasen en la cocina. Así que bendiciones entonces, y también a los camografos, dijeron que también se van a ir a la cocina también, por favor. Así que bendiciones entonces, ya de pronto estamos, vuelto otra vez. Por favor, hermanos, a los hermanos que nos visan a los diferentes lugares, les suplico, ya de pronto, desde a partir de la 1 y 30, ya estamos otra vez para dar inicio a la segunda vuelta de este día de hoy. Muchas gracias por todo. Bendiciones, un provecho, ánimo de las cosas del Señor.